Excelente. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Osorio. Voy a dictar el curso del día de hoy, que es un curso de iniciación para los usuarios del NLHPC. Durante este curso vamos a ver qué recursos tenemos disponibles para que ustedes puedan lanzar sus tareas, el poder de cómputo, el clúster. Cómo podemos acceder a Huacol de Leftraru utilizando SSH. Vamos a ver también un poco sobre cómo copiar archivos desde nuestras computadoras hacia el clúster o tal vez incluso cómo obtener información de repositorios tipo git desde fuera para poder tener datos en nuestras cuentas. Y una vez dentro del clúster, con los archivos que queremos procesar, cómo podemos crear nuestras tareas, lanzar nuestras tareas mediante SLAM, que es nuestro gestor de trabajo, y acceder a software utilizando ELMOD para cargar distintas versiones de soport que vayamos necesitando. Junto con lo anterior, también vamos a ver cómo podemos monitorear las tareas y las asignaciones de recursos. Y cómo podemos obtener ayuda, tanto de forma autónoma, como solicitando apoyo a nuestro equipo de soporte. Durante esta presentación, queremos que ustedes puedan participar, los invitamos a abrir los micrófonos, pueden mandar el iconito de levantar la mano. El día de hoy me acompaña el equipo del NLHPC, está Pablo, Ángelo, Eugenio, José también por ahí, quienes pueden estar atentos a sus comentarios en el chat. Y también los vamos a invitar a contestar una pequeña encuesta, muy cortita, para saber qué es lo que piden del curso, en qué cosas podemos mejorar, y en fin, la idea es poder generar una comunidad variada y al mismo tiempo que nos comuniquemos entre todos. Bueno, comencemos hablando. Yo les dije que teníais que acceder al clúster. ¿Por dónde entramos al clúster? Actualmente, de hace poco, hicimos una actualización gigante. Tenemos unos nuevos nodos de acceso, son unas máquinas Lenovo Think System SR645, cada una con 24 CPU y 364 GB de RAM. La imagen que está ahí está desactualizada, es algo que vamos a tener que verificar. No hemos encontrado las imágenes adecuadas, con los colores adecuados para esta presentación. Y de estas máquinas que les menciono, estas máquinas Lenovo, actualmente contamos con dos de estas máquinas. Al tener dos de estas máquinas, contamos con un total de 48 CPU y 768 GB de RAM. Estas máquinas son donde ustedes van a poder acceder por primera vez al clúster. Ustedes hacen un SSH al clúster y van a llegar estas máquinas. Son bastante poderosas, son de verdad un upgrade a lo que teníamos anteriormente. Y sí tenemos algunos límites acá. Acá ustedes van a poder lanzar tareas que van a tener un máximo de duración de 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque si lanzamos muchas tareas y utilizamos estos recursos, vamos a impedir que la gente pueda seguir accediendo a estas máquinas. Este está orientado netamente, como les comenté, al acceso principalmente, para que ustedes puedan posteriormente lanzar sus tareas a los nodos de cómputo. Y también les permite realizar pruebas de ejecución o compilaciones y preparar sus tareas. Entonces, si esta es la máquina de acceso, eventualmente nosotros tenemos unas máquinas... Aquí también tenemos una imagen desactualizada. Unas máquinas Lenovo Sync System SR645, pero en esta ocasión estamos hablando de que cada una de ellas tiene 256 CPU. Recuerden, las anteriores de acceso eran 24 CPU, acá tenemos 256 CPU en cada una de estas máquinas, y tenemos 727 GB de RAM como poder de cómputo destinado a ustedes. Existe un poquito más de RAM que está oculta para los trabajos de sistema. ¿Alguien creo que dijo algo? ¿Esteban? ¿Sí? ¿Esteban, me escucha? Sí, te escucho. Hay una pequeña corrección. En los nodos login tenemos cada... Tiene dos CPU de 24 cada uno. O sea, serían 48 CPU cada nodo. Ah, o sea, estamos hablando de 96 CPU. Son dos procesadores. Ah, ya, genial. Esteban, una pregunta a Sergio Valenzuela por acá. Hola, Sergio. Sí. La consulta es la siguiente. O sea, lo que dices tú, la limitación de 30 minutos para hacer tareas, eso es en general. O sea, yo ya después, cuando esté accediendo, digamos, a la máquina, solamente voy a poder utilizar media hora, 30 minutos, los recursos de máquina. ¿Es eso? Puedes estar conectado a los nodos de acceso todo el tiempo que tú quieras. Ojo. Esto es cuando tú lanzas una tarea en los nodos de acceso. En los nodos de cómputo que están destinados, que los vamos a ver ahora, ahí tú puedes lanzar tareas que pueden llegar a tener duraciones de hasta 30 días. Ah, 30 días. Ah, 30 días, no 30 minutos. En los 30 minutos es en los nodos de acceso. En estas dos máquinas que estamos viendo. Ya, por ejemplo, a mí me interesa entrenar este modelo de Deep Learning, ¿no? Entonces, trabajar, digamos, cuatro, cinco, dos semanas, qué sé yo, ¿no tendría inconveniente en ese aspecto? No, no tendría inconveniente. Vamos a verlo ahora porque, como te menciono, aquí es donde tú accedes y tus tareas van a venir a estos otros nodos, que son nodos que tienen mayor poder de cómputo, tienen mayor cantidad de memoria RAM. Ya, bueno, de hecho, a mí me interesa trabajar con la GPU, ¿no? O sea, CPU no, sino GPU. Tenemos máquinas GPU. Aquí estamos viendo los detalles de cada una de las máquinas. Igual no tiene levantada la mano también. Disculpe, una consulta. Ahí no me quedó claro. Están los nodos de acceso, el nodo login. Sí. Digamos, donde uno puede acceder inicialmente a la máquina. Y están los nodos MN, que es el mismo también nodo de acceso. Es el mismo modelo. El mismo modelo del nodo Sync System, pero estos son otras máquinas con otras características. En el fondo tú tienes un stack de distintos servidores y tienes dos máquinas que son destinadas únicamente para el acceso. Y desde ahí tú accedes a todo el resto. No me quiero adelantar. Voy a, solamente para que se entienda un poquito más rápido, lo vamos a volver a ver. A ver, ustedes acceden desde, como usuario a través de SSH, a estos dos nodos que son los Leftraru. Y a través de Slard van a poder acceder a toda esta otra colección de hardware que tenemos. Perfecto. Ya, volvamos atrás. Como les mencionaba. Tenemos los nodos de login y eventualmente se denuncian los nodos de la partición main. Esta es nuestra partición principal. Estas son máquinas que tienen CPU. Vamos a ver las de GPU prontamente. De estas máquinas, tenemos 27 nodos. Si cada una de ellas tiene 256 CPU, nos está dando que en total tenemos 6.912 CPU. Y un total de 19.629 GB de RAM. En esta máquina, ustedes pueden lanzar tareas. Y en las que vienen también, hasta por 30 días de ejecución. En sus tareas, ustedes deben indicar en qué tipo de partición quieren lanzar. Si no lo indican, esta va a ser la partición por defecto. Si sus tareas van a durar más de 30 días, necesitan que sus aplicativos tengan soporte para checkpoints. Que en el fondo es poder retomar en un punto dado y continuar después de los 30 días sus procesos de cómputo. Y así pueden hacer que sus tareas duren más de 30 días. En experiencia personal, creo que los máximos que he visto han sido 17, 20 días los cálculos más grandes. Es lo que yo he visto. También tenemos unos nodos que son Intel Xeon Gold 6152 del nodo general. Cada una de estas máquinas tiene 44 CPU y 187 GB de RAM cada una. En total tenemos 48 de estas máquinas. Lo que nos da 2.112 CPU y 8.976 GB de RAM en esta partición. Recuerden, la anterior tiene un tipo de procesador. Acá tenemos otros procesadores también. Aquí también tenemos el límite máximo de 30 días. ¿Igual te tiene la mano levantada? No sé si quieres saber. ¿Y algo? Sí. Dado que los cálculos pueden durar hasta 30 días, ¿cierto? Sí. Pero no. Uno puede hacer un restart. Uno podría hacer un restart. Si tu aplicación soporta un checkpoint o soporta un reinicio para poder indicar, comienza desde un punto X de mi cálculo, tu cálculo a la larga puede durar bastantes días más. Ya. Voy a revisar eso. Entonces, bueno, si la memoria anterior, si los 187 GB de RAM de la memoria general les va quedando aún pequeño, contamos con los nodos Larchmen, que son máquinas que cada uno de ellos tiene 765 GB de RAM. También son un Intel Xeon Gold 6152 de 44 CPU cada una. Y de estos tenemos 9 nodos, pero con una gran cantidad de RAM. Y ahí está el total de los recursos de este tipo de partición. Los límites que tenemos acá son de 30 días de ejecución y están destinados a tareas que requieran más de 192 GB de RAM. Si sus tareas requieren menos de 192 GB de RAM, utilicen la partición general, utilicen la partición main, no vería problema. Si necesitan mucho RAM, Larchmen es la partición que ustedes quieren utilizar. Acá tenemos la descripción de una de nuestras máquinas con GPU, que esta es la partición V100, donde tiene Intel Xeon Gold 6152, que también tiene una cantidad no menor de CPU y de memoria RAM, pero que incluye dos GPU NVIDIA Volta V100, cada una de ellas de 16 GB y 5120 CUDA Cores. De esta máquina contamos con dos de estos equipos, lo que otorga 20.480 CUDA Cores. Esto también tiene una limitante de hasta 30 días, que puede ser superado con los checkpoints o si tienen algún tipo de soporte para un reinicio, como mencionó Waldo. Y está destinado para tareas únicas y exclusivamente que requieran de GPU. Además de eso, contamos con una máquina que es la Mi 100, que tiene 64 CPU, 502 GB de RAM, 2 GPU Instinct, Mi 100, 32 GB, 7680 Stream Processor, según las descripciones de su página web. Esta es una máquina que contamos con esto, que tiene 128 CPU, bueno, sí, 15.360 Stream Processor en total, si consideramos que son dos GPU Instinct. También el límite es el mismo. Y aquí nos está faltando una nueva máquina, que es la partición Mi 2.10. Pueden revisar la información en nuestra página web. Con el cambio que hicimos, se nos han pasado algunos detalles en la presentación. Les pido mis disculpas. Pero en total podemos hablar que tenemos 9.956 CPU, más las GPUs que tenemos. Aquí tenemos el enlace a la página de la infraestructura, donde pueden ver en detalle cada una de nuestras máquinas. Estamos ofreciendo a la comunidad 479 Teraflops en potencia. Contamos con un almacenamiento de 4 petabytes, tecnología Spectrum Scale de IBM. Todo esto conectado por una red, la Infinivan, rapidísima, realmente muy, muy rápida. Esto es para que toda nuestra comunidad, entidades públicas, científicos, entidades privadas, puedan acceder al clúster Wacol de Aleftraro y realicen sus cálculos. Nosotros nos encargamos de los fierros. Ustedes hacen el resto de la magia. Pues bien, ¿cómo accedemos al clúster? Como les mencioné y como comentamos hace unos minutos atrás, ustedes van a acceder mediante CCH. Requieren tener una cuenta de usuario y una contraseña. Y van a poder acceder desde cualquier lugar del mundo. De esta forma, ustedes van a poder utilizar Leftraro, Wacol de Leftraro, y acceden a estas dos máquinas de acceso que les mencioné. A través de SLAM, que es nuestro gestor de tareas, van a poder lanzar en cada una de las particiones que requieran sus tareas. Y el almacenamiento, y aquí vemos cómo todo está interconectado y comunicado. Entonces, cada vez que ustedes entran a Leftraro con nuestro storage compartido, sus datos van a estar visibles en cada una de las particiones bajo sus propios usuarios. ¿Cuándo? Me quiero quedar con esta imagen que está súper representativa. Una consulta con respecto al programa que uso como para ingresar. ¿No hay posibilidad que uno pueda usar, por ejemplo, SSH client o client, digamos, como para ingresar o tiene que ser por PuTTY o por PowerShell? ¿He intentado por esa aplicación y no...? Mira, yo he hecho las pruebas con PuTTY y me ha funcionado bastante bien. Usualmente yo utilizo el cliente SSH de la terminal de Linux. He visto usuarios que utilizan MOVAXTERN. Si tienes un cliente en específico, podemos tratar de darte soporte para ver cómo hacerlo. ¿Qué puede ocurrir? Que actualmente tenemos un puerto en específico, que lo vamos a ver a continuación. Para el acceso a SSH... Perdón, disculpa. Llamada en 30 spam. Genial. Voy a colocar esto en silencio. Un segundo. Te podemos tratar de dar soporte y ayuda y realizar pruebas. Así que, si tienes por ahí, más adelante vamos a dar este correo también. Soporte.nlhpc.cl y nos mandas el dato del software que quieres utilizar y podemos tratar de ver. Lo que pasa es que yo históricamente he usado SSH client, o client, digamos, para ingresar a distintas HPC. Digamos, este no ha sido el único. Y me ha funcionado bien. Pero para esta, no, no me corre el puerto, el login, el host, pero no... Bueno, ahí le puedo enviar, digamos, un pantallazo del problema. Ya, genial. Y lo otro. La segunda consulta, y aquí te termino. Yo cuando quiero correr un script, o lanzo un script para correr un cálculo, ¿yo le puedo decir al script, yo quiero tal partición? Sí, efectivamente. Tú indicas, por ejemplo, si tú quieres hacer, utilizar GPU, y dices, quiero utilizar la partición B100, y tú le indicas qué módulos vas a cargar de software, y tú le indicas, este es mi script de Python, y te lo va a lanzar, vas a entrar en una cola de trabajo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Blanca. Hola, Blanca. Blanca, buen día. ¿Tienes tu mano levantada? Sí, buen día. Era un poco también con respecto a eso, pero como dijo recién que lo vamos a ver más adelante, cómo indicar qué partición usar, que puedo esperar a ese momento. Ah, ya, ok. Gracias. Con respecto al acceso, por medidas de seguridad, si ustedes se equivocan reiteradamente, por ejemplo, al ingresar una contraseña, que suele ocurrir si mi teclado pasa de estar en español a inglés, y utiliza algún símbolo, es posible que se bloquee. Vamos a ver también eso más adelante. Entonces, puede que el acceso tenga varias variables que debamos analizar. Pero vamos a ir paso a paso, y por favor, continúen haciendo todas sus preguntas. Bueno, ¿cómo accedemos al clúster? Yo les mencioné el puerto. Aquí vamos a utilizar a Dave como usuario, Dave Bowman, que tiene una cuenta de Bowman en Neptaloo. Va a utilizar el comando ssh. Ustedes, como mencionábamos, pueden utilizar la aplicación que deseen, MOBA XTERN, PuTTY, PowerShell, las terminales de Linux. Con Gualdo vamos a ver más adelante a verificar la aplicación que lo utiliza. Y en este caso, vamos a indicar con el parámetro guión P, el puerto que vamos a utilizar, que es el 4603. Esto es por medidas de seguridad, porque los puertos estándar pueden ser objetos de ataques y tener configuraciones un poquito menos estándar, nos da cierta seguridad. Si es la primera vez que ustedes acceden a través de un cliente ssh, les va a aparecer un mensaje o una ventana pop-up indicando que deben aceptar el fingerprint de nuestro nodo de acceso. Ustedes deben escribir, en este caso, yes. En el caso de que sea un botón aceptar o cancelar, aceptar. Y les va a aparecer un mensaje que se va a agregar left arrow en el HPC puerto 4603 a la lista de hosts conocidos, el known hosts. Y eventualmente, ustedes deben ingresar su contraseña. Para quienes utilicen clientes tipo consola, es muy probable que la contraseña no aparezca ni siquiera vean el cursor. Así que ojo con eso. Eso es por seguridad. Eso es correcto. Ingresen su contraseña adecuadamente y presionen enter. En este punto, les quiero mencionar que tenemos algunas cuentas de estudiantes para las pruebas que vamos a realizar. si ustedes ya cuentan con alguna cuenta personal, eso no va a estar tan redundante, van a poder acceder al clúster para los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, ¿sí? ¿Esta entrada es para, ¿cómo se llama esto? ¿Con Linux solamente? Puedes entrar con aplicaciones Windows también, como PuTi, Mova Xtern, PowerShell. Desconozco de esos como tres que he visto. Sé que hay más, pero en Linux también pasa que hay una gran cantidad de software que hacen, que les permiten el acceso. Por ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también es posible acceder con FileZilla para poder intercambiar archivos de un lado hacia otro y utilizan los mismos parámetros. Vuelto. ¿Y para las Mac hay algún programa? ¿Para Mac OS X? ¿O con la misma terminal de la Mac nomás uno puede? Con la misma terminal de la Mac. Es el periodo que utilicé una computadora Mac, la terminal fue fue mi explicación que prácticamente estaba por respecto siempre ayer. Así que también puedes utilizar eso. En el trito rigor, cualquier cliente SSH te sirve. Por eso me están igual que tu cliente no lo permite, entonces es medio raro. Ahí te voy a enviar un pantallazo del error, del problema. Genial. Bueno, depende también la comodidad de cada uno. La terminal de la Mac a veces no te permite duplicar la pantalla o repetirla, cortarla por la mitad. Entonces, bueno, yo ocupo Itarn, pero a gusto de cada uno. Ya. Bueno, entonces, tenemos nuestro cuenta de usuario activa, tenemos nuestras credenciales, accedemos a nuestro cliente SSH, ingresamos nuestras credenciales correctamente y si todo esto funciona y está correcto, vamos a ver un ASCIIART similar a una representación de Lefttralu, hecho ASCIIART y vemos que dice ahí en el HPC. Si ustedes ven eso, significa que ustedes accedieron en el clúster. Anteriormente teníamos Aguaconda, pero la actualización hemos cambiado el ASCIIART. Y ahí ustedes saben que están dentro de la máquina. Hablemos un poquitito de seguridad. Las llaves SSH, esto no, Waldo, esto yo no sé cómo hacerlo, por ejemplo, en Windows, pero sí lo he probado en OSX y en Linux y si alguien tiene por ahí Windows y sabe hacerlo, después nos puede mandar la información de cómo hacerlo y podemos tratar de dejarlo en la wiki. Las llaves de SSH nos permiten resguardar nuestro acceso al clúster aumentando el nivel de seguridad, además nos permite ingresar sin ingresar nuestra contraseña, lo cual se vuelve muy cómodo. Entonces, vamos a tener una menor cantidad de errores al momento de tipear nuestra contraseña si es que es muy complicado. ¿Cómo creamos la llave SSH? Nuevamente, acá estamos con Dave en su computadora HALM, va a utilizar el comando SSH-Keyen para poder generar esta llave y vamos a aceptar la ruta de almacenamiento que es la que se ve acá, que por lo general van a quedar en distintas rutas dependiendo de la configuración de sus sistemas y vamos a dejar sin valor el passphrase que lo pide acá. Pueden agregarlo pero sería agregar una capa un poco más compleja. En lo personal yo dejarlo en blanco me ha funcionado bastante bien. Este comando que la voy a utilizar en mi computadora local me va a generar una llave, me va a generar dos archivos con los cuales voy a poder identificarme. Una vez que tengo esta llave lo que debo hacer es copiarla hacia el clúster. Para eso voy a utilizar el comando sch-copy-id indicando el puerto guión p minúscula 4603 y voy a colocar el nombre de usuario en este caso de Dave Bowman de bowman arroba leftaru en el hpc.cl De esa forma voy a copiar mi llave al clúster me va a pedir la contraseña por una última vez y si todo esto va bien vamos a tener un mensaje de éxito indicando intente acceder a esta máquina con sch-p4603 de bowman arroba leftaru en el hpc.cl Al momento yo de ejecutar nuevamente este comando el sch de acceso no me debería pedir la contraseña y como ustedes ven acá el usuario desde su computadora al conectarse al leftaru en el hpc.cl automáticamente aparece el ASCII ART y aquí simplemente por un tema del tamaño de la pantalla está cortado y vamos a poder acceder es muy útil la llave sch si descargaron la presentación sigan los comandos aquí presentes vean la información que tenemos en nuestra wiki o pídannos también la ayuda si es necesario porque les va a servir y esto va a ser útil si acceden no solo al leftaru o a coldre sino que si acceden a otros clúster a otros servidores les va a ser muy útil incluso entre sus computadoras sí que tienen varios Waldo disculpa ¿el llave sch se hace en el clúster cuando ingresas al clúster o en mi pc? en tu pc en tu computadora sí en el fondo tú creas una llave identificadora en tu computadora y al clúster le dice mira esta es mi llave de mi computadora si utilizas gitlab o github también puedes utilizar tu llave ya creada para el acceso al leftaru con otras instancias simplemente tendrías que copiar la llave cambiando tal vez waldo arroba nasa punto gov o museo no sé el destino que tú quieras y pues una llave la puedes copiar en varios lados para el acceso yo creo que por eso lo que pasa es que igual uso Mac también Windows yo creo que por eso el problema con SACC client quizás tengo que abrir la terminal del SMD de Windows hacer esto y luego usar el programa SACC client como para después entrar por esa vía podríamos revisarlo eventualmente podríamos revisarlo y llegar con eso pero ahí en ese caso en tu SACC client tendrías que indicarle la ruta de tus llaves para que pueda ingresar utilizando las llaves claro un mágico si tú ocupas la PowerShell si toma por defecto la ruta de la llave pero si ocupa otro cliente tienes que indicarle dónde están tus llaves ya hola disculpa sí hola qué tal una con la llave se puede hacer de un mismo computador de solamente de uno un único o si me meto después en otro PC tendré que meter la clave estándar tendrías que si accedes desde tu computadora y creas una llave en tu computadora y luego accedes desde otro computador no sé pensemos desde tu lugar de trabajo la computadora de tu casa y son dos computadores distintos cada computador debería tener su propia llave ah pero se pueden habilitar varias llaves se pueden habilitar varias llaves ya entonces en el fondo que como las llaves son únicas en el fondo tú le estás pasando la llave del computador de tu casa al clúster y la llave del computador de tu trabajo al clúster y entonces cuando las compara dices ah ok acá se está conectando el usuario desde el trabajo o desde su casa o en el fondo desde el computador del cual quiera acceder lo ideal es que cada una de tus de tus computadoras con acceso al clúster tenga una llave única entonces eso es la buena práctica si ya gracias bueno si ya hemos accedido al clúster probamos SSH dejamos que el acceso sea sin contraseña un primer comando que podemos probar simplemente para ver cómo cómo va a ser nuestra interacción con el clúster es un script que fue preparado por Pablo quien está acá también que se llama uso disco todo junto la D en mayúscula este comando nos va a indicar cuál es el almacenamiento que tenemos disponible cada usuario tiene una cuota no es que los usuarios cada uno tenga cuatro petas sería maravilloso pero no es así de estos cuatro petas cada usuario tiene un un porcentaje que puede utilizar libremente entonces Dave Bowman como ustedes pueden ver acá Dave Bowman en la máquina de trarudos recuerden que hay dos nodos de acceso ejecuta el comando uso de disco uso disco y aparece que tiene una cuota utilizado 2,09 porcentaje de utilización 0% aquí en cuota tiene muy poco espacio ustedes van a tener 100 GB pueden tener 500 GB o un Tera ahí va a depender de las necesidades de cada usuario y y los requerimientos de ustedes esto también tiene un límite de archivos creados porque en el fondo podríamos empezar a crear archivos que no pesen nada pero tienen un límite en este caso de si no me equivoco dice acá 30 millones de archivos cada archivo va a utilizar un y uno entonces también es necesario que ahí exista un límite de cantidad de archivos que puedan crear Waldo cuéntame así como puedo monitorear mi almacenamiento puedo monitorear también el tiempo de uso del clúster o sea a mí me asignaron 5.000 horas en el año ya saber cuánto he usado en tiempo actualmente te podemos dar esa información eso te lo puedes solicitar a soporte en el hpc.cl y está hay planes para a largo mediano a largo plazo de poder otorgar alguna herramienta visible queremos otorgar información ya estamos entregando herramientas de cuánto almacenamiento tiene el usuario qué procesos tiene corriendo si tiene subutilización o sobreutilización de sus tareas entonces tenemos hartas cosas en nuestros apuntes que están en la lista de cosas a futuro por mejorar porque siempre hay muchas ideas y hay muchas cosas por hacer y si el requerimiento de las horas suele ser actualmente tú lo pides dice hola me llamo Waldo mi nombre usuario es tanto por favor quiero saber cuántas horas me quedan o cuánto me he utilizado y vamos a buscar los datos y te vamos a decir Waldo has usado de las 50.000 horas de cómputo ya has usado 30.000 estoy dando números redondos simplemente pero lo puedes solicitar ya perfecto ojo con respecto al almacenamiento monitoree el uso de discos creo que es una muy buena práctica que puede ocurrir si yo tengo todo mi almacenamiento utilizado y quiero lanzar una tarea me va a generar un error ¿por qué? porque la cuota de almacenamiento del usuario va a estar a un límite que decir ok ya no puedo seguir creando más archivos porque superé los 30 millones de archivos o superé los 100 gigas de almacenamiento y eso va a generar un error de escritura en disco porque el usuario ya no tiene permiso para escribir más pueden decir tengo un 5% de almacenamiento pero tal vez la tarea que yo lancé va a empezar a escribir archivos temporales en grandes números o tal vez van a ser muy grandes los archivos que a la larga puede que vayan a ser comprimidos o se vayan a eliminar pero si en algún momento topo mi máximo mis procesos van a fallar así que ojo con eso es buena práctica monitorear el espacio en disco ¿cómo copiamos archivos hacia el clúster desde nuestras computadoras? por ejemplo tenemos dos comandos el comando scp y rsync esto también es válido para utilizarlo con failzilla para eso vamos a utilizar el puerto el comando scp utiliza el parámetro p mayúscula para indicar el puerto vamos a indicar que queremos que copie de forma recursiva un directorio local o puede ser un archivo específico y vamos a indicar el nombre del usuario el nombre del clúster y la ruta donde queremos copiar si utilizo el símbolo virgulilla me va a copiar en la carpeta personal del usuario si utilizo el nombre de una carpeta completo con de Bowman planes de dominación mundial lo va a copiar en esa carpeta y lo mismo con rsync rsync es recomendable cuando tienen una gran cantidad de archivos que quieren estar sincronizando constantemente de un lado hacia otro porque les va a permitir tener una copia más rápida y eficiente scp es útil cuando solamente debo decir yo copio esta carpeta la dejo allá y ya está rsync si necesito constantemente estar sincronizando datos va a ser una navaja suiza para copiar archivos muy buena vean nuestra wiki porque también hay otros ejemplos tutorial de acceso a archivos si mal no recuerdo es el nombre de la página y hay ejemplos con aplicaciones gráficas también esteban una pregunta Sergio por este lado que pasa digamos si por ese motivo yo tuviera que copiar este archivo desde otra máquina que no es la habitual en la que yo suelo trabajar tendría que volver a crear una cuenta de SSH en esa otra máquina no puedes utilizar si tú si tú accedes por ejemplo o sea lo divertido sería hacer un por ejemplo un rsync entre el eftraro hacia otra máquina a tu servidor local desde tu computadora sería posible hacerlo pero podrías acceder tal vez desde desde el computador externo utilizando SSH conectarte al eftraro en el fondo puedes ir saltando de máquina en máquina teniendo tus llaves o tu nombre de usuario y contraseña podrías copiar entre esas máquinas por ejemplo qué conflictos yo me he encontrado cuando yo lanzo desde una terminal de modo interactivo hacia el clúster o desde el clúster de modo interactivo hacia otro lado incluso podría utilizar hasta una tarea S-Batch para copiar archivos o sea la imaginación te puede dar algunas ideas que pueden ser bastante interesantes claro pero yo creo que perdón acá José Morales yo creo que la pregunta es que si yo tengo un computador A computador B computador C tengo tres computadores en mi casa y quiero copiar datos a cualquiera de ellos yo creo que para él no es limitante si es que tiene obviamente esos computadores permiten la conexión a través de SSH podría ejecutar en cualquiera de ellos la diferencia es que si tiene intercambio de llave va a ser inmediato y si no le va a pedir la contraseña sería la única diferencia pero no es limitación al momento de querer copiar archivos a otro computador y también puede enviar desde el mismo servidor Leptaru también puede enviar los datos a otro servidor que maneja las contraseñas claro efectivamente como el resumen Alejandro Alejandro ¿qué tal? Hola hola buen día tenía una consulta antes de que pasemos al tema que se mencionó antes sobre el almacenamiento yo me di cuenta yo tengo 100 gigas de almacenamiento y me di cuenta que necesitaba más en el momento hablé con soporte y me habilitaron 100 gigas más por un tiempo determinado que yo les indiqué y fue suficiente pero yo quería saber si es posible solicitar un incremento permanente del almacenamiento o es necesario solicitar un tipo de cuenta nuevo otra vez en el caso de que tú ya tengas una cuenta lo ideal es que pidas soporte nuevamente ¿qué es lo que solicitamos? porque todos los incrementos deben ser autorizados tanto de poder de cómputo como de almacenamiento entonces tú dices necesito aumentar mi almacenamiento hasta el final de mi cuenta por fecha de expiración en 300 gigas más por algún número ¿y disculpa eso es igual para las cuentas de estudiantes o las cuentas de estudiantes están igual limitadas? las cuentas de estudiantes están limitadas y por lo que las cuentas de estudiantes que están habilitadas hoy día van a durar hasta mañana en la tarde para que puedan en el fondo las cuentas de estudiantes están pensadas para hacer estos cursos que ustedes jueguen con el clúster pero más allá de eso nada si quieren cuentas lo ideal es que puedan solicitar cuentas de iniciación y cuentas de investigación ah si disculpe las cuentas de iniciación perdón es que también ya tengo como la cuenta de iniciación habilitar las cuentas de iniciación puedes solicitar aumento también ah ya perfecto la política es ojalá un máximo de tres meses a menos que los tres meses supere tu fecha de expiración si lo requieres por más tiempo pedimos que siempre hay una justificación al requerimiento pedimos por ejemplo quiero un aumento que aumenten mi cuota a 300 gigas hasta el 6 de junio hasta el 19 de septiembre hasta el 14 de octubre por favor porque mi investigación y dan las justificaciones requiere de esto requiere de A requiere de B ocurre C y eso pasa a nivel administrativo se da el vamos o se dice que no se puede y te respondemos usualmente con una afirmación es lo posible y ya está y se le otorga por el periodo solicitado muchas gracias Esteban la diferencia entre cuenta de iniciación y de investigación ¿cuál es la diferencia? la de iniciación por lo general es una cantidad de recursos estándar que se le entrega al usuario 88 CPU de acceso lo que significa que pueden utilizar hasta 88 CPU al mismo tiempo ¿solo GPU? ¿no contempla el uso de GPU? Pueden utilizar GPU efectivamente no hay una limitante al hardware para los usuarios y el almacenamiento básico es de 100 GB las de investigación pueden solicitar mayor cantidad de cómputos se les solicita también para descalamiento para justificar por qué requieren mayor cantidad de cómputos y almacenamiento de mayor cantidad y también se les pide la justificación entonces estos aumentos que ustedes pueden solicitar responde a que en ocasiones la cuenta de iniciación no es lo suficientemente grande para algunos usuarios ok gracias bueno aquí vemos un ejemplo de cómo puedo yo traerme un repositorio de Git utilizando el comando Git desde mi cuenta desde la cuenta de Dave Bowman en LeftTrack simplemente hago un GitClub en este caso estamos copiando los ejercicios del curso de iniciación de usuario que es este se los va a traer y el usuario va a poder hacer uso aquí ustedes pueden reemplazar la URL por la dirección de GitLab o GitHub o tal vez de algún repositorio personalizado o similar algunos otros comandos que pueden utilizar desde el clúster para copiar archivos hacia su cuenta es el comando CUR y WGET también están disponibles una vez que ya hemos accedido ya copiamos las llaves entramos sin contraseña y copiamos archivos al clúster llega la hora en que podemos lanzar tareas dentro del clúster para eso utilizamos un gestor de recursos llamado CESLAB que permite acceder al poder de cómputo ustedes recuerdan accedemos solamente a los nodos pero detrás de Bambarina hay una gran cantidad de nodos es ahí donde ocurre la magia con el poder de los nodos CESLAB nos va a entregar la información del estado de los nodos de nuestras tareas permite la ejecución de tareas de manera interactiva lo que requiere que el usuario esté delante del teclado como también lanzar tareas a la cola de trabajo eso requiere que el usuario lance la tarea y luego vaya a tomarse un café también permite gestionar qué recursos computacionales vamos a requerir memoria CPU cómo queremos agrupar las tareas hay muchas muchas opciones y como les repetí al inicio el máximo de días que puede estar una tarea en ejecución es de 30 días en los nodos logins 30 minutos Blanca por favor cuéntame sí lo que pasa es que yo tengo que utilizar el programa de ANSYS entonces quería saber en ese caso como en algo que también es como visual que se debería poder ver esto se puede ver entonces en Slur tú quieres utilizar una aplicación gráfica claro es que es de simulaciones entonces ahí podría tendría que ver como los resultados y si no y si no los pudiera ver tendría que devolverlos como a mi computador hay gente que hace eso efectivamente que ejecuta las tareas en Slur porque los nuevos logins como comenté tienen una duración de 30 minutos y los cálculos son muy grandes tú puedes lanzar la tarea a la partición general se están realizando los cálculos a las horas después finaliza y tú puedes conectarte incluso con SSH se utiliza el parámetro menos X mayúscula o puedes utilizar el parámetro guión Y mayúscula que permite traerte una ventana desde el servidor para tener una ventana gráfica en tu computadora y poder visibilizar los resultados y hay usuarios que simplemente se traen los resultados de sus máquinas y los ven en su computadora local ya entonces si está la opción de verlo directamente también y eso igual lo van a explicar bastardecito o eso queda fuera del scope de este curso pero podemos ayudarte o sea el equipo de soporte va a estar atento a la mayoría de los correos que lleguen bueno a todos tenemos que ser de frente Eugenio buenos días ahora sí disculpa no que quería mencionar también que adicionalmente tenemos una aplicación que instalamos hace poquito tiempo que se llama Singlink que permite levantar una especie de un escritorio gráfico en el clúster y donde te podría permitir visualizar estas no sé qué son si una aplicación en sí o son simulaciones te podría permitir hacer ese tipo de cosas blancas voy a mandar el link por el chat que es donde pueden acceder y podrían utilizar esa aplicación ya muchas gracias gracias Eugenio bueno veamos sigamos hablando de Slam ustedes accedieron y ahí es donde entra la magia de Slam aquí justo entre Lestraru y las particiones para hacerlo de modo gráfico como les mencionaba ustedes van a acceder desde Lestraru ustedes van a ejecutar sus comandos van a lanzar sus tareas con Slam y ahí van a poder acceder a las particiones esta gráfica se repite porque ha resultado bastante útil en la partición de back recuerden que son los nodos de acceso 30 minutos donde yo entro 30 minutos detrás de bambalina 30 días eso tenganlo siempre siempre claro ha pasado que en algunas ocasiones la gente ha visto que la partición de back que es donde está Lestraru dice oye aquí no hay nadie lanzando trabajo efectivamente los cálculos pueden durar días me falla mi tarea y vemos que llegó al tiempo máximo de ejecución Eugenio tienes la mano levantada no se me quedó levantada dale no ah ya ya perdón veamos uno de los primeros comandos que vamos a utilizar de Slam ese comando se llama SINFO este comando nos va a dar los nombres de las particiones la disponibilidad el límite de tiempo por partición el número de nodos esto va a estar agrupado por los estados de estos nodos como si se encuentra disponible que es el estado idle ocupados por completo de allocated si estos nodos tienen recursos que están en uso y al mismo tiempo tienen recursos ociosos tal vez tienen la mitad de la memoria RAM la mitad de las CPUs utilizadas y lo demás no está siendo usado van a estar en un estado mix reservados usualmente son nodos que están reservados para tareas en específico o si están en un estado previo a mantención que son los estados draining y drain que eso sea alguna tarea en ejecución va a esperar que finalice no va a permitir que entren nuevas tareas usualmente para para actualizaciones verificaciones de salud del nodo etcétera hay algunos otros estados que pueden ser visibles pero estos van a ser los usuales que van a ver y el listado de nodos ¿cómo se ve esto? nuevamente acá con nuestro usuario Dave Bowman desde el estar ejecuta ese info esta es una antigua versión de lo que se veía cuando tengamos una nueva imagen la vamos a cambiar acá vemos que está el nombre de la partición en la primera columna si se encuentran disponibles o no el número de nodos y el estado como les comenté hay distintos estados en este caso vemos que hay nodos reservados que los nodos son los nodos SN004 del 8 al 9 y el 12 están reservados en un estado mezclado los que están en la lista acá tenemos que tenemos 123 nodos que están al 100% utilizados un nodo que está sin tareas en ejecución el 41 y el 39 si se dan cuenta hay uno que aparece con un asterisco eso son son datos importantes para los administradores de sistemas ellos van a estar prestando atención a esas máquinas también y lo mismo pasa con las distintas particiones vemos acá que el Genia que es un nodo de GPU está completamente disponible los nodos de Staru 1 o 2 están en idle y bueno así van vamos avanzando con los listados cada vez que ustedes ejecuten el comando ese info es muy probable que esto vaya cambiando porque las tareas van entrando van finalizando se van las reservas van finalizando o se crean nuevas reservas o puede que tal vez alguna tarea haya superado el límite de memoria y la tarea finalizó y se liberó el nodo pasan muchas muchas cosas constantemente si ya sabemos con el comando ese info cuál es el estado del clúster y de sus particiones el primer comando para lanzar tareas en modo interactivo es el comando ese ram con este comando van a poder ejecutar tareas en los nodos de cómputo permite indicar parámetros utilizar los valores por defecto y al momento de utilizar el comando esram y el lanzar tareas mediante el gestor Slam cada una de nuestras tareas va a tener un job id asignado este job id es un número único que permite identificar su tarea en caso de soporte ese número es muy importante vamos a saber qué es lo que ejecutaron dónde se ejecutó podemos tratar de buscar cómo se comportó la tarea etc el comando esram como es en modo interactivo no libera la terminal así que si ustedes cierran la ventana donde están trabajando si cierran su sesión esta tarea va a fallar la sintaxis es la siguiente esram vamos a indicar algunos parámetros si es necesario de lo contrario utilizamos los valores por defecto y nuestra aplicación puede ser un script puede ser un binario etc y los argumentos que nuestro ejecutable vaya a necesitar por ejemplo el comando hostname que nos va a entregar el nombre del computador en donde se ejecuta este comando esram hostname si quiero que esto se ejecute en la partición general y no en la partición main indico menos p que es por partición general y aquí puedo ya indicar mayor cantidad de parámetros que los vamos a ir viendo poco a poco que va a indicar en este caso quiero utilizar dos procesos y que esto esté agrupado una tarea por nodo y ejecuto el hostname hagamos el primer ejercicio José por favor cuéntame si has podido compartir o si el resto del equipo ha compartido los números de usuarios y contraseñas y quienes tengan cuentas propias acceder al cluster porque en este primer ejercicio van a clonar en leftaru el repositorio van a acceder a la carpeta de iniciación de usuarios que es la carpeta que van a haber clonado a ejercicios y vamos a ejecutar el ejercicio 1.sh y ver que es lo que se ha obtenido los usuarios que no tengan una contraseña un usuario por favor envían un mensaje y se la otorgamos inmediatamente y bueno vamos a ejecutar el script ejercicio 1 y luego con SRAM vamos a hacer la diferencia para ver qué es lo que está ocurriendo puntos extras ejecutar SRAM con más parámetros si ustedes descargaron la presentación y descargaron los ejercicios también lo pueden ver desde su computadora la presentación y ejecutarlo así que ah ¿quién quiere compartir pantalla? para ver qué es lo que realiza José por ahí en el chat están están preguntando enviando directamente ¿alguien le gustaría compartir pantalla? yo podría compartir genial Francisca déjame voy a parar de compartir yo por acá y trata de compartir Francisca si puedes por favor es blanca no es Francisca este blanca sí blanca blanca perdón perdón blanca comparte por favor si puedes dice que no puedo compartir pantalla eso ahora sí ahora sí excelente excelente ya accediste al clúster y ya copiaste el ya copié los archivos del repositorio ya genial ah y vemos que también hiciste la llave SSH genial si lo puede hacer desde el inicio para que entendamos mejor ya toma mucho tiempo escucha si se puede si no 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 déjenme cerrar a ver si puedo volver a entrar con todo tengo que volverme con todas las diapos pero entonces entonces tenemos que primero ingresar a la cuenta entonces ingresamos como el SSH el puerto y el nombre de usuario ah ahí está escribiendo ahí sí SSH ingres 603 listra es con una F tenés dos F ah se me se me colocó listra 2 punto ahí le doy aquí aquí Gracias. Después de haber ingresado la contraseña, aparece toda la información y ahora copio no más los archivos, supongo. ¿Ya los copiaste, no? Sí, están copiados, pero es con el comando gitclony debería estar ahí listo. Pero ahí estamos dentro del... Entonces, si puedes entrar a la carpeta de iniciación usuarios, si no me equivoco, ¿era el nombre de la carpeta? Sí, ahí me dice que es un directorio. ¿Está bien eso? ¿Cierto? Tienes que acceder con cd, espacio, iniciación, guión, usuarios y ejercicios. ¿Puedes usar la flecha hacia arriba? ¿Pero es sd o b? Cd. Ah, cd. Sí, espacio y el nombre de la carpeta. Espacio y iniciación. Y con el tabulador, en algunas ocasiones te permite autocompletar. Entonces, ya tenemos la carpeta de gitclonada y se hace un comando ls. Aquí, ojalá, puedan ustedes eventualmente averiguar algunos comandos básicos de Linux. Ese es para el directorio. Vamos a ver el contenido de este directorio. Y ahí se ven todos los archivos que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, hay varios ejercicios, algunos listos para lanzar, otros que requieren edición. Para ver el ejercicio 1, podemos ejecutarlo directamente con .slash ejercicio1.sh .slash Cuando yo utilizo el .slash, estoy ejecutando ese script que debe tener permiso de ejecución. Como es un pequeñito script, dice, este script se ha ejecutado en el nodo leftraru1, que es donde estamos. Este simplemente nos va a mostrar el nombre del computador en donde se ejecuta el script. Si yo ejecuto el comando srun ejercicio1.sh como aparece en la diapositiva, debería ejecutarse en un nodo distinto al leftraru. Entonces deberíamos obtener un resultado distinto. Ejercicio1.sh Correcto. Vemos ahí que aparece las dos primeras líneas, dice el .jov y aparece un número. Ese es el .jovide de la tarea. Se ha puesto en la fila en espera de recursos, porque los recursos deben empezar y finalizar y se les hace un recurso. Y cuando se les entregan los recursos, pasa a ejecución. ¿Qué diferencia encontramos en la ejecución de este script con la primera ejecución blanca? Iris, disculpen la pregunta. El ejercicio número uno del curso. Este es el ejercicio número uno del curso de iniciación para usuarios del NLHPC. ¿Y qué más dice? Este script se ejecutaba en el nodo mn014. Mira, si te das cuenta, el primero dijo leftraru1, que es donde estamos de pie, porque lo ejecutamos ahí mismo. Con srun pasa un nodo de cómputo, pasa uno llamado mn. ¿Podríamos identificar en qué partición está el nodo mn? Sí, el 014. Está en la partición. Recuerde que la partición es la primera columna. Ah, la partición. Sí. Entonces está en la partición main. Sí. La main y tenemos el 14 que está. Ya, genial. ¿Qué pasa si utilizamos el mismo comando srun, pero agregamos el parámetro guión p, espacio general ejercicio1.ch? Guión p. No, no es la explicación. Ah, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. En el nodo sn001, que está en el general de acá. Correcto. Y podríamos hacer lo mismo incluso con la partición large main. O con cada una de las particiones eventualmente. Ahí debería ser lo mismo, ¿cierto? Como srun guión p, el large main. ¿Cierto? Correcto. Como srun guión p. De hecho, por ejemplo, en la presentación muestra dos ejemplos distintos. ¿Si quieres la presentación a mano? Sí, la muestro. Ah, la presentación. La tengo en él. No, no te preocupes, no hay problema. Sí. Yo tengo algo que decir esto. Aquí estamos. Página 26, si no me equivoco. Ahí está. Ahí está. Ahí está él. Claro, ahí vamos a ver otros parámetros que pueden ser utilizados con SR. Si quieres puedes copiar esa línea y ejecutarlo directamente. Sí. ¿Bueno? El pegar... Eso es el tema, mi duda. Creo que no me funciona acá. Tienes... Tú estás con un mouse, ¿no es cierto? Sí. ¡Ah! Tienes la ruedita del... Con el clic derecho. Ok, veamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos este ejemplo. Ahí se ve el... Que ejecutaste SRAM, menos P general, menos N3, N3 per node igual 1. ¿No es cierto? Ajá. Genial. ¿Qué ha ocurrido? ¿Nos puedes indicar? O según la información que ves ahí, ¿qué sucedió? Se corrieron los tres nodos... Sí, los tres nodos de general. El K1... El número de tasks por nodo es 1. Entonces se ejecutó el ejercicio 1 en el nodo SN041, SN045 y SN042. Ya. ¿Y qué pasa si quitamos el N task per node? ¿Qué creen que pueda suceder y solamente dejo N3? Ejercicio 1. Si quieres puedes utilizar la flecha hacia arriba. Te va a completar el último comando y con la flechita después hacia atrás borras el N3 per node. Igual 1. Veamos qué diferencia hace esto. Dejémoslo ahí. ¿Ves alguna diferencia? Solamente en los nodos en los que se ejecutó. Eso es muy interesante porque con eso, RAN, yo lanzo la tarea y es el gestor quien decide dónde lanzar la tarea, primero que todo. Si se dan cuenta, en este segundo intento se ejecutó en el nodo SN026 y dos veces se ejecutó en el SN030, a diferencia del anterior que agrupa por nodos. O sea, eventualmente, sin el N task per node, va a lanzar en cualquier lugar. Agrupando N task per node, si yo lanzo N cantidad de procesos, puedo intentar agruparlos por cantidad para que entre dicha cantidad en cada uno de los nodos. Esto agarra una razón de ser cuando lanzan tareas en paralelo. En este momento es simplemente para que ustedes puedan ver cómo funciona. Y el N corresponde al número de procesos que queremos lanzar. En este caso está lanzando en tres ocasiones el comando ejercicio1.sh. ¿Queda claro? ¿Tienen dudas? Y una pregunta, y eso significa que, digamos, el tercer resultado tuvo que esperar a que el segundo acabe, ¿cierto? Porque fueron en el mismo nodo. No. Porque como cada nodo tiene varias CPU, es probable que haya asignado una CPU a un proceso y haya asignado otra CPU dentro del mismo nodo y los lanzo. Ya, ya. Entonces, el ESRAM dice, quiero lanzar una tarea que tiene una CPU n cantidad de veces. ¿Dónde tengo esa cantidad de CPU? Tengo, si lo lanzo menos N15 y el grupo 15 por nodo, va a asignar una CPU a cada uno de ellos. Listo. Ahí hay 15 CPU. 15 procesos. Ejecútense. Blanca, muchas gracias. ¿Puedo continuar con la presentación? Sí. Y... Compartir. Y vemos que acá... ¿Tienen más dudas con respecto a este primer ejercicio? Ok. Vamos a continuar entonces. Acabamos de ver cómo utilizar ESRAM. ¿Ya? Y los parámetros que vimos, guión N, en el task per node, son el guión P que indica la partición. Son parámetros que se utilizan con ESRAM y también se pueden utilizar con ESRAM. Ya vamos a ver ESRAM. Vamos a ir paso a paso. Estos parámetros nos permiten la asignación de recursos. Estos también tienen otras funcionalidades, como la definición de los archivos de salida estándar y de error. Y también otorgan formas de comunicación con el usuario. Veamos algunos de los parámetros. El parámetro, guión J mayúscula, que solicita un nombre de tarea, asigna un nombre de tarea. Nosotros vamos, cada vez que lance una tarea va a tener un job ID, pero va a ser más sencillo leer el nombre de la tarea. Mi tarea se llama cálculo 315DNA, etc. No sé. Ahí ustedes verán los nombres que deseen colocar en sus tareas. El parámetro, guión P, que utiliza un nombre de partición, que puede ser Main, General, Large, Main, B100, Mi100, Mi210. Indica la partición donde yo quiero lanzar. Una de las preguntas fue, ¿puedo indicar en qué partición? Efectivamente, parámetro menos P. El parámetro, guión N, que es uno de los que acabamos de ver, es el número de procesos. Aquí esto va a tener relación a cuáles son los requerimientos de sus aplicaciones. Y la cantidad de CPU por proceso. En el caso de que quieran lanzar cuatro tareas y asigno guión C5, significa que voy a utilizar un total de 20 CPUs. SLAM, verán cómo las agrupa, dónde lo asigna. Y también podemos indicar la memoria RAM que queremos asignar a cada uno de la CPU. En este caso, vamos a asignar 5.005 GB prácticamente a cada uno de estos procesos. Este número puede variar. Y tiene la limitante física de la máquina. Recuerden que las máquinas tienen una cantidad limitada de memoria RAM y que va a ser repartida entre los distintos procesos. Y el n-task per node, si se dan cuenta, los parámetros de una letra tienen un único guión. Los parámetros que son un nombre más largo y compuesto, comienzan con dos guiones. Guión guión memper CPU, guión guión n-task per node. Y viene seguido por un símbolo igual y el valor que queremos. Y esta es la cantidad de procesos por nodo. En el fondo vamos a agrupar las tareas. Si esto fuera n-20 y digo n-task per node 4, voy a estar utilizando 5 nodos en total. Y los parámetros de salida, guión o y guión e. Respectivamente es el archivo de salida estándar. Y el guión e indica el archivo de salida de errores. En el caso de omitir el parámetro menos e, el archivo de salida estándar también va a incluir los mensajes de error. Lo cual es bastante bueno, porque si tengo problemas y quiero depurar mi proceso, tal vez es necesario ver en qué momento falló mi aplicativo. Si saben que no va a fallar, el parámetro menos o va a obtener simplemente toda la salida estándar y que ustedes requieran. Además, es posible indicar el tipo de nuestra dirección de correo electrónico. Acá, como sabemos que Dave Bowman está trabajando, él va a indicar que su correo electrónico es devowman.hall.com. Ustedes pueden indicar su cuenta de Gmail, Proton, Yahoo, etc. Y qué tipo de correos quieren recibir. Esto pasa usualmente cuando lanzan tareas a la cola de trabajo y tengo tareas en espera. Si yo indico todos o indico solo los errores o voy a recibir cierto tipo de mensaje. Yo recomiendo que utilicen el mail type igual 1 para recibir los mensajes de mi tarea se inició, mi tarea finalizó correctamente o tal vez voy a recibir su tarea falló por falta de memoria RAM. Es bueno que reciban esos correos. Así ustedes pueden lanzar tal vez si es el día viernes y dejan sus tareas corriendo. El día domingo es probable que reciban un correo indicando su tarea finalizó con éxito. O si siguen ejecución van a recibir los mensajes a medida de que vaya avanzando el tiempo. Así que estos parámetros los pueden utilizar tanto con el comando SRAN como el comando con SBATCH que es para lanzar las tareas a la cola de trabajo. ¿Qué parámetros por defecto son los que se utilizan? Eugenio Alonso San Martín. Sí, correcto. Hola. Te conozco Eugenio, nos hemos visto antes. Sí, ahora estamos. Sí, ahora estamos. Podemos ver la presentación. Esa misma, gracias. Sí, siempre he tenido la duda. Por un lado, ya elijo mi partición. Perfecto. Pero la diferencia... Eso del número de procesos me cuesta entenderlo porque, claro, uno lanza, por ejemplo, una simulación, una iteración, y uno lanza una, pero en ese momento como que la máquina lo divide para que trabajen en forma... Y ahí está el tema de la paralelización. Esa es una duda y la otra, la diferencia entre la partición y el nodo. Ya, la partición es un conjunto de nodos agrupados por características. Como vimos al comienzo, voy a revisar rápidamente acá una partición, como por ejemplo la General, indica que tenemos 48 máquinas similares a las que se ven en la imagen. O sea, tú tienes un stack de 48 máquinas una arriba de otra. ¿Ya? Ya. La partición es ese total de 48 máquinas. Entonces la partición cuenta con 48 de estas máquinas que están una arriba de otra y en total hacen 2.112 CPU. Ya, físicamente. Y el nodo es una de estas máquinas. Y por eso tienen números, por eso es CN, SN, MN, etc. Que es como para poder diferenciarlo 001, 002, 15, 44, 45, 46, 47, 48. Entonces, de esa forma, tú puedes decir, quiero trabajar en este tipo de máquinas, en estas máquinas Intel Seon Goal, por ejemplo, pero para no indicar el nodo en específico, tú le dices al gestor, quiero trabajar en la partición general. Bueno, listo. Y es el gestor que va a decir, ok, ahora tengo un nodo SN, que es el que quiere Eugenio, y lo utilizo para tu tarea. No hace mayor diferencia indicarle el nodo en específico. De hecho, es menos eficiente indicar el nodo específico. Por eso nosotros invitamos a utilizar el parámetro menos P para indicar la partición. Así que cuando el nodo está disponible con los recursos que tú quieres, se lanza en dicha máquina. Ya, perfecto. Gracias. Y en relación a tu segunda pregunta, cuando tú dices cuál es la diferencia entre lanzar un proceso o varios procesos, ¿no? Sí, claro. Ya. Y con respecto a la paralelización, hay varias cosas que comienzan a aparecer. Para eso también está el curso avanzado que deberíamos poder dar en un par de meses más, si no me equivoco por calendario. Cuando tú lanzas una tarea, por ejemplo, si es secuencial, perfectamente podría ser un guión N1, que es el valor por defecto. Si sabes que tu tarea va a requerir más de una CPU y tu aplicación soporta OpenMPI. OpenMP, perdón, OpenMP, aquí se me empiezan un poquito los cables. Puedo indicar, quiero que lances un proceso guión N1 menos C44, que es el total de la partición general. Entonces, una tarea tuya va a utilizar 44 CPU, si tu aplicación lo soporta. Si tu aplicación es MPI, tú dices, yo quiero lanzar menos N88 menos C1, cada uno de los procesos va a tener una CPU asignada. Pero como la partición general, cada máquina es de 44, te lo va a asignar a dos computadoras, a dos servidoras distintos, a dos nodos distintos. Que ese es otro tipo de paralelización. ¿Cuesta un poco? Sí. Me cuesta todo esto también. Pero es posible hacer ese cálculo matemático, pero ojo, para eso tenemos una herramienta, spoiler alert, que se llama, es el wiki nlhpc.cl, que es nuestro generador de script, que lo vamos a ver más adelante en el curso, donde podemos asignar la partición. Dave Bowman, por ejemplo, aquí voy a colocar Dave Bowman, arroba.halp.com, y nombre de tarea, dominación mundial. Es un psicópata este Dave Bowman. Entonces, acá con Dave Bowman va a decir, quiero que mi tarea sea OpenMP, y nos va a indicar ciertos parámetros por defecto que podemos ir utilizando. Quiero que sea MPI y cambie los valores. Y ustedes pueden ir asignando en esta zona de acá los datos. ¿Te queda bien? ¿Estamos ok, Mujero? Sí, perfecto. Gracias. ¿Hay un poquito más? Sí, Pablo, por favor. Mira, en estricto rigor, OpenMP ocupa un puro nodo. MPI ya puede ocupar múltiples nodos. Cuando hablamos de MPI, el N es el que aumenta. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser N48, o N88, perdón. Y el C sería 1. O sea, un proceso ocupando, o sea, 88 procesos, y cada proceso ocupa un puro nodo. ¿Ya? En OpenMP, o sí, en OpenMP es el R, el N siempre va a ser 1, y el que se aumenta es el C. O sea, un proceso con varios hilos. ¿Ya? También se puede hacer el híbrido, en donde, por ejemplo, ahí mostró un ejemplo, este A, en donde el N aumenta 2, y el C también aumenta, puede ser 22. Ahí lo que estarían ocupando son dos procesos, y cada proceso con 22 hilos cada uno. O sea, en total, 44. Ese fue un spoiler gigante del curso avanzado. Del curso avanzado están los ejercicios de esto. Está bien explicado desde el principio para que se entienda y que quede... Sí, sí, por supuesto. Gracias. No, y esta herramienta es súper útil, porque muchas veces los usuarios dicen, ok, ¿cuál es la cantidad que requiero? El nodo, la partición, es la apta, asigno un valor, y, por ejemplo, si asigno más datos, me van a aparecer algunos mensajes indicando qué cosas cambiar. Alejandro, y luego Iñak. Alejandro tenía la mano levantada antes, si no me equivoco. Gracias, hemos quedado más locos ahora. No, mentiré. No, yo quería preguntar, pero quizás quede después para la capacitación avanzada. Lo que pasa es que hay algunos, digamos, aplicaciones ya hechas, no disponibles para la informática, en mi caso, las uso, que tienen la opción de usar varios CPUs en simultáneo, y hace que la operación sea más rápida, ¿no? Pero cuando yo estaba tratando de usarlas aquí en el clúster, yo pensaba, no sé, tengo que analizar mil genomas. Ya, y voy a poner el parámetro en el script para que use, supongamos, 10 cores. Y también le voy a decir al sbatch que me asigne 10, o sea, menos C, 10. Pero cuando funcionaba, la eficiencia era pésima, pésima, que me terminaron cancelando los trabajos, ¿no? Y finalmente la solución que yo le encontré fue hacer el, no usar la opción de usar múltiples cores que tiene la aplicación, sino que lanzarle en paralelo para cada genoma, y ahí la eficiencia fue, digamos, casi 100% y no hubo problema, ¿no? Pero la pregunta era, era un poco de contexto, la pregunta era, en el caso que una aplicación tenga la opción de hacer multithreading, o de usar múltiples cores, ¿cuál es la opción que yo tengo que modificar en el sbatch para que funcione? Ahí va a depender de la aplicación. Ahí va a depender de la aplicación, sí. En el fondo, soporta OpenMP, MPI o híbrido. Para eso, también pedimos, en ocasiones, que hagan pruebas de escalamiento. Está justo por aquí el enlace. Entonces, de esta forma, tú puedes lanzar pequeñas pruebas y ver cómo se comporta una aplicación. Y, según esto, te podemos indicar algunas guías para decir, ok, debo lanzar N cantidad de procesos con cierta cantidad de CPU, y esto va a ser lo mejor. Y los avisos de cancelación de tareas, cuando hay subutilización, tienen relación a que estás utilizando menos del 70%, aproximadamente menos del 70%, de los recursos de cómputo solicitados. En el fondo, estás teniendo recursos ociosos. Entonces, ¿es necesario ir haciendo estos ajustes? Sí, solicitamos que se realicen estos ajustes, porque de esa forma te vas a beneficiar tú y se beneficia a la comunidad. Pero siempre, por ejemplo, si lanzas una tarea, puedes volver a lanzarla. Indicaré el Yovide 3046, es mi tarea que la lancé con menos N1 menos C44. Esta otra tarea la lancé con N5 menos C1, que es este otro Yovide, que es lo que pasa con mi tarea y podemos buscar alguna información o darte una mano. Pero cada tarea es específica, los requerimientos de cada usuario son, cada uno es una situación singular. Así que no siempre tenemos una respuesta general para este tipo de cosas. Esteban, y ahora que mencionas eso muy cortito, yo igual quisiera resaltar que el equipo de soporte responde muy rápido, es como muy comprensivo, ayuda bastante. Una vez lancé una tarea, estaba usando N1, C1 y la eficiencia era pésima, o sea, estaba 70 y me salió la alerta de que se iba a cancelar el trabajo y yo no podía optimizar en el momento eso más. Les escribí y me dijeron, ah, ya, vamos a ponerlo como en, no me acuerdo la palabra, marcha. Listo blanco. Claro, algo así, ¿no? Y se pudo completar el trabajo porque solo va a tardar una hora más, por ejemplo, les dije. Ah, ya, no hay problema y se pudo hacer. Y, bueno, eso quiero resaltar para los demás que sepan. El equipo de soporte es muy, trabaja muy rápido, responde muy rápido, ayuda siempre. Gracias por tu palabra. El buen chile no llega. Ahí está y pregúntate al chat igual. Sí, pero había una persona que tenía la mano levantada, Inia, si no me equivoco. Inia, ¿qué tal? Inia, Inia, Inia Orson. ¿Es Inia Orson o Orson la seca? Ah, Inia es la introducción. Sí, sí. Ya, ya, ya. Orson, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Disculpame mi pregunta, Eva. Eva, por el lado de la persona que estaba contada antes. La consulta de gas, ¿cuál era el comando ideal entonces para correr una aplicación en un solo nodo? Lo que pasa es que justo los programas informáticos tienen, solamente pueden hacer uso del CPU, me parece que no pueden paralizarse con el MPDI. Entonces, sería menos C para que acceda a cada core, o sería menos, menos cores, menos Ntass. Entonces, por ejemplo, veamos. The woman, arroba.hal.com, dominación mundial. Bueno, esto va a quedar grabado, dominación mundial. En el caso de ser OpenMP, el límite de las CPUs va a tener la limitante física de la máquina y de tu cuenta. Si tu cuenta está autorizado a utilizar 88 cores, aquí podrías colocar, si es en main, podría colocar acá, fíjense que dice 256, pero acá podría colocar 88, 88 cores, si es OpenMP. Si fuese MPI, yo podría intentar utilizar cada una de las CPUs disponibles de la máquina y podría colocar, aún más, podría colocar 600. Ya, me lo redondió a 768 y con esto lo va a intentar agrupar. En esta cantidad de procesos va a utilizar un total de tres nodos. Entonces, va a depender de la tecnología que tú quieras utilizar, de tu aplicación y si soporta este tipo de parámetros. Para la paralelización. Y ahí tienes que leer la documentación del programa. Eso es lo ideal. Si quieres, queda, sí, genial. Déjame leer un poquito lo que dice acá el chat. Dice, si quiero usar un ejemplo de 88 CPUs para un bucle, por paralelización con OpenMP, sería, por ejemplo, usar dos nodos y las 44 CPUs de cada nodo. Pero eso debería usar dos procesos y 44 CPUs. Juan Pablo, correcto. Efectivamente. Eso sería lo mejor. Utilizar 44 CPUs con lo que tú estás indicando. Ahí lo respondió Pablo también. En 88 procesos. Ah, genial. Pablo, muchas gracias por responder ahí por el chat también. Continuamos con la presentación. Pasamos al curso avanzado rápidamente. Pero vamos a mantener con el curso de iniciación. Si ustedes utilizan Sbatch o si utilizan SRAM y olvidan colocar alguno de los parámetros siguientes, vamos a... El gestor está configurado para utilizar estos valores por defecto. La partición principal por defecto va a ser main. A su tarea se les va a asignar un único proceso, una única CPU y un máximo de 1000 de memoria, que es el parámetro guión guión memper CPU. El generador de script, como ustedes lo dieron, permite asignar memoria RAM, hacer cálculos en base al hardware que ustedes están seleccionando. Voy a anotar aquí una cosa. Y entonces estos parámetros, cuando yo utilizo SRAM hostname como el ejercicio 1 directamente, era guión p main, menos n1, menos c1 y 1000 de memoria RAM y finalizado. Listo. Si yo quiero cambiar estos valores, recuerden utilizar los parámetros. Y esto también se utiliza en las tareas Sbatch, que es la forma en que nosotros vamos a lanzar tareas de manera no interactiva. ¿Qué son Sbatch? Sbatch es un script donde vamos a poder... Donde vamos a asignar recursos con los parámetros que hemos visto. Vamos a lanzar la tarea a una cola de trabajo. Eso significa que yo lanzo Sbatch. Mi script, Enter, va a aparecer. Se le asignó el job ID. Un número correlativo. Y la tarea va a quedar encolada, va a quedar en esta fila, en espera de recursos para poder ejecutarse. Esto como no es interactivo, la consola se libera, pueden cerrar su sesión, pueden apagar su computador, no hay ningún problema. Va a quedar ahí en espera. También les permite monitorear el estado. Saber cuál es el estado de la tarea, conocer el detalle. Y pueden lanzar Sbatch N cantidad de veces. Sbatch mi script 1, Sbatch mi script 2, Sbatch mi script N. Entonces ustedes van lanzando todas las tareas y el gestor de tarea va a quedar ahí en espera para poder asignar los recursos y su ejecución. Ustedes van a tener que esperar por los resultados. Y así es como se ve una script Sbatch. Es un archivo de texto que tiene un chibank al inicio o esa revinmatch. Mucha gente va a decir, ah, estos son comentarios. No. Cuando está el símbolo numeral con Sbatch en mayúscula, yo línea en línea voy colocando los parámetros que vimos. Los parámetros que vimos acá. Estos parámetros, hay otros parámetros que se pueden utilizar. Se va a colocar menos J, mi tarea, quiero que se ejecute en la partición muy, quiero que asigne un único proceso. Y a este proceso le va a asignar una CPU. Si se dan cuenta, estos son los valores por defecto. Y guión, guión, memper, CPU igual 1000. Si aquí yo podría colocar menos N1, menos C44, partición general, por ejemplo. Mi archivo de salida. Aquí voy a hacer un pequeño alto. Este porcentaje J va a ser reemplazado por el job ID que se le asigne a mi tarea. De esa forma, el archivo de salida va a llamarse archivo underscore salida underscore 304569, etc. Cuando vuelvo a ejecutar el mismo archivo, este punto J va a ser reemplazado. Así yo no voy a sobreescribir mis archivos. Y así impido perder datos. Esta es una muy buena práctica. Hay gente que coloca archivo de salida, salida punto out. Y al parecer no hay problema en sobreescribirlo. Y el correo electrónico y el tipo de correo. Una vez que hemos asignado los recursos, la forma de comunicación que queremos con el usuario. Vamos a ejecutar los comandos que queremos. Acá simplemente hay un echo, inicio de mi programa, mi programa con los parámetros, echo fin de programa. Así de sencillo. Esta es la parte principal. Aquí abajo va a venir la aplicación que ustedes quieran utilizar, cargas de módulos, un montón de cosas. Una vez que hemos lanzado las tareas con Sbatch, vamos a poder listar nuestras tareas con el comando skew. Que va a mostrar la cola de trabajo con las tareas que estén pendientes de ejecución. Las tareas que se encuentren en ejecución. Y en qué nodos van a estar asignados. Si es que están en ejecución. Gracias al job ID vamos a poder cancelar tareas. Ustedes pueden cancelar sus... Dicen, oh, me equivoqué. No quería lanzar este archivo, quería lanzar otro. Ejecuto Scancel con el job ID. Aquí se colocó un número. Por poner un número. Pero ustedes van a ver los números que sus tareas tengan. Con el comando Scontrol, show job y el job ID van a ver el detalle de la tarea. Ahí hay mucha información detrás de esto. Y pueden utilizar también el comando Sact-X para conocer las últimas tareas que hayan lanzado al gestor de tareas. Hay algunas mentes curiosas que preguntan si Scancel pueden cancelar las tareas de otras personas. No pueden. Ustedes solo pueden utilizar Scancel sobre sus propias tareas. Y ojo, si ustedes tienen una gran cantidad. Pensemos que lanzaron un ciclo. Y lanzaron muchas tareas. Y dicen, oh, me equivoqué. Son muchas las tareas que lancé. Puedo utilizar el comando Scancel. Y ojo, su nombre de usuario. Y se les van a cancelar todas las tareas. Esto con cuidado. Puede ser destructivo si tienen una tarea que esté en ejecución que es la correcta. Ok. ¿Quién quiere compartir la pantalla para hacer el segundo ejercicio? Que está dentro de la misma carpeta. El ejercicio 2.job. Vamos a ver el contenido. Vamos a verificar si es que falta algún parámetro. En el caso de que falte, vamos a poder asignar un proceso, una CPU, que son los valores por defecto. Ojalá que lo podamos ejecutar en la partición general. Y antes de lanzarlo, al momento de leer, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Hay que ver también qué es lo que se quiere ejecutar. Eugenio, ¿tienes la mano levantada todavía? ¿O la levantaste nuevamente? Sí, la levanté para participar acá. Por si la sonora. Bueno, tú querés compartir pantalla. Genial. Genial. Vamos a lanzar el ejercicio 2 con el comando sbatch ejercicio2.job. Y vamos a ver qué información obtenemos. Cuánto tiempo estará en espera la ejecución. Y vamos a monitorear de forma básica nuestra tarea con el comando skew. Mirar el detalle con sbatch control show job id y el id de la tarea. Y vamos a cancelarla. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla. Y creo que ahí ahora ya puedes compartir. A ver, sí, creo que sí. Un momento. Un momento. Ok, creo que ahí está compartido. Ahí está moviendo tu pantalla. Genial. Ok. Perfecto, sí. Y a ver, voy a ver si puedo ver la actividad. Ahora es necesario ver el contenido abrir con algún editor de texto. El archivo ejercicio2.job. Dentro del cluster hay varias aplicaciones. Está Nano, por ejemplo. Está Ed, creo. Vim. NeoVim. Pueden utilizar los editores de consola. Son bastante eficientes y una herramienta muy, muy útil. Aquí está el código ejercicio2.job. Una pregunta rápida. Acabo de ver que dice particiones slims. ¿Ya no existe o no? La partición slim ya no existe. La podemos cambiar por general. ¿La cambia? Sí, cámbiala. Aquí podrías utilizar main, general. El ejercicio indica en general hoy en día. Las pruebas últimas fueron con la partición general y funcionar. Y ahí está. Ahora hay una pregunta. ¿Qué es lo que va a ejecutar este comando? ¿Hay alguna cosa que no hayamos visto acá? ¿Cuánto tiempo va a durar esta ejecución? Ahí aquí, por favor. Si alguien quiere comentar, hacer preguntas, adelante. 15 minutos sería el tiempo máximo que puede estar corriendo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Correcto. Ese no es un parámetro que ya hemos visto. Es un parámetro que está disponible. Hay varios parámetros. Pero si ustedes saben que una tarea va a durar 15 minutos, menos T, le ponen los 15 minutos. El comando que se va a ejecutar va a ser simular el consumo CPU, ¿no? Claro. Vamos a ejecutar un script que se llama simular consumo CPU 1. Ese es el parámetro. Que es un script de Python. Ahí ustedes pueden utilizar Word, Quantum, ATK, R, etc. Este es un pequeño ejemplo. ¿Sí? Sí, por esto de los 15 minutos y si dura menos o dura más, ¿se acaba? Sí, ya. Esto es bien interesante. El menos T va a forzar que la ejecución de tu tarea sea de 15 minutos. Si tú omites el guión T, la aplicación va a morir en algún punto por muerte natural. Porque finalizó correctamente, porque tu tarea duró más de 30 días, por ejemplo. El parámetro menos T fuerza a dicha duración. Si tu tarea finaliza antes de los 15 minutos, ningún problema. Si tu tarea va a durar más de 15 minutos, pero tú quieres forzar de los 15 minutos, tú utilizas este parámetro. Sí, pero aquí en este caso, este parámetro está comentado, entonces no se va a ejecutar, ¿no? Como les comenté, todos los que tienen el símbolo numeral seguido por Sbatch son parámetros de slang. Así que esto sí se va a ejecutar. Ah, se va a ejecutar. Ah, ya, perdón. Sí, perdón, Esteban, una manera de comentarlo es que tengo un doble numeral. Ahí tú estarías comentando, pero con un solo numeral en el Sbatch, ese comando se ejecuta. Gracias. Eugenio, tú tenías, te veo con cara de pregunta. No, es claro, era por eso el tiempo, por ejemplo, una tarea que se pase, por ejemplo, una tarea que requiera 20 minutos, ahí esto lo forzaría para que fuera lo más eficiente posible, para que dure entre los 15, ahí no lo entendí bien. No va a forzar a una optimización, simplemente va a forzar el tiempo. Si tu tarea va a durar 15 minutos, perdón, 20 minutos, y le pusiste el parámetro 15, a los 15 minutos la va a matar. Ah, perfecto. Sí. Si sabes que tu tarea no sabes cuánto va a durar, tú omites ese parámetro. Sí. De hecho, está en el mismo generador de script, hay una sección que tú puedes indicar el tiempo, que si lo dejas en blanco, no hay ningún problema, queda en blanco. Claro, puede existir la posibilidad de que algunos programas, tú sepas que después de una hora de ejecución ya no va a dar un mejor resultado, entonces lo cancela, no sé, es como estás tratando de buscar el número de ping. Tú sabes que después de dos días ya la cantidad de decimales que te va a dar ya no va a hacer diferencia, tú le puedes poner que dure dos días la tarea y se cancele sola. Es como básicamente para eso. Ya. Tú la tarea, tú la verdad las cosas que las tiras sin darle el tiempo, porque quizás no sabes cuánto va a durar tu simulación, o cuánto tardaría. Entonces ahí más o menos puedes tener una idea. Alejandro, ¿tienes la mano levantada? Ya, gracias. Tengo una duda, si uno manda algo en S-Batch, el job se queda en espera, asignación de recursos, ¿cierto? Correcto. Si yo asigno tiempo o no asigno tiempo, ¿influye, digamos, en el tiempo que tengo que esperar, como en la prioridad, algo así, o no? No, no va a influir en la prioridad. Ya. Eugenio, creo que podemos lanzar la tarea para ver con el comando S-Batch, ejercicio dos. Ok, vamos a salir entonces, quedó en general. La lanzamos con el comando S-Batch. Ejercicio dos punto job, efectivamente. Y tenemos el número. Y con el comando S-Batch vamos a ver. Ah. Ok, esto está interesante. No sé si puedes hacer que tu terminal sea un poquitito más ancha. Para verlo. Eso mismo. Ya. Aquí vemos lo que nos muestra el comando S-Batch. Estas son las columnas. La primera columna es el job ID. La partición donde estamos lanzando la tarea. El nombre del ejercicio. Aquí están los campos están cortados por un tema de visualización. Los usuarios pueden agregar parámetros de S-Q para que se vea de otra forma. El usuario que nos está lanzando. El estado. Que es el comando R. Que ahí pueden haber varios comandos. R de running. PD de pending. C de completado. F de fallo. Y un par de otros parámetros. El tiempo de ejecución que lleva. O sea, entre que lanzamos S-Batch y se ejecutó S-Q pasaron 4 segundos. El número de nodos que está utilizando. Y el nodo en donde se está ejecutando. Eugenio, ¿puedes hacer lanzar nuevamente el ejercicio 2 y luego lanzar un S-Q? Ejecutar S-Batch ejercicio 2.job. Y luego nuevamente un S-Q. ¿Lo ves? Sí. ¿Correcto? Tenemos un job distinto. Y ahora tenemos dos tareas en ejecución. Uno que lleva 1 minuto 41. Y uno que lleva 2 segundos. Hay un comando en Linux que se llama Watch. Vigilar. Si quieres lo puedes ejecutar. El comando sería efectivamente Watch espacio S-Q. Watch ejecuta el siguiente comando cada 2 segundos por defecto. Y lo que podemos ver. ¿Así? Sí, correcto. Y presionas Enter. Y van a ver que el tiempo tanto en la esquina superior derecha de la pantalla. Como el tiempo de ejecución va aumentando. Yo tengo una duda. Creo que me faltó una... O sea, que no entendí una parte de cómo pasamos de... El S-Batch cuando agregamos toda la información, los comandos y todo eso. A después poder ver el tiempo que tiene en ejecución. Aquí estamos ejecutando el comando S-Q. Sí. El que está justo arriba. Pero... ¿Dónde se puede...? ¿Habría que abrir otra ventana? No, aquí estamos en la misma terminal. Acuérdate que con S-Batch no es interactivo. Tu consola queda libre. Eugenio, si puedes presionar CTRL-C para salir. Fíjate que ejecutó S-Batch ejercicio 2.jov. Indica, se envió el trabajo submitted batch job y el número del job ID. En dos ocasiones. Y el comando S-Q, si puedes ejecutar el comando S-Q, Alonso, por favor. Te muestra el tiempo que lleva de ejecución. El tiempo estaría en cero si estuviera pendiente. Pero ahí están tus tareas en ejecución. Es que yo después de hacer todo el S-Batch, el que se ejecute el comando me sale como simulando carga de CPU utilizando una CPU. Y después no me deja. Bueno, es probable que lo tengas en modo interactivo. Si puedes presionar CTRL-C blanca y nos indicas qué comando utilizaste. ¿Ejecutaste S-RUN o S-Batch? S-Batch. ¿Sí? Sí. ¿Podrías compartir tu pantalla, Blanca? Eugenio, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Muchas gracias. Para ver qué es lo que estás viendo, Blanca. Sí. Veamos. Ah, ok. Ahí puse el S-Batch. Ya. O sea, lo copiaste y lo ejecutaste línea a línea. Eso fue lo que hiciste. Ya. No, ahí, mira. Si puedes, hay un comando que se llama cat, como gato. Cat ejercicio2.sh, para ver el contenido de lo que está, lo que tiene el archivo. Este ejercicio2, perdón, .jov, .jov. Lo que tenemos que hacer es lanzar, este es un script de trabajo. Entonces, tú lanzas S-Batch ejercicio2.jov, como aparece en la presentación. No, pero entonces yo me salte la primera parte. Eso se me ha faltado el cat ejercicio2. No, el cat no es necesario, es S-Batch. Ah, sí, pero ya. Ahí sale el S-Batch. Sí, ya ahí aparece. Y ahora si puedes ejecutar S-Q. S-Q. Falta ahí, Enter. Ah, ya, mira. Abre nano ejercicio2.sh. Por favor. Ay, perdón, .jov, .jov, .jov. Control X para salir. Ya. Ejercicio2.jov. Y quiero que cambies la línea que dice S-Batch-PSLIMS. Pongas ahí general. Tienes que ir con la flechita hacia abajo. Ahí en la terminal lo ideal es que uses la flecha de tu teclado. Y ahí acercas el... Borras eso de ahí. Colocas. Y luego con Control X te va a indicar si quieres guardar o no. Le indicas Y, sí. Enter. Y ya sale. Y ahora puedes ejecutar S-Batch. Ejercicio2.jov. Ahora si ejecutas S-Q te va a aparecer. Ahí está. Y fíjate que está en estado pendiente. PD. Y el tiempo es cero. Si lo vuelves a ejecutar, veamos si es que entró en execution. No sabemos. Sigue pendiente. Entonces ahí tú puedes decir, ok, mi tarea está pendiente, va a entrar en ejecución en cuando se encuentren los recursos necesarios. ¿Tienen dudas, consultas hasta el momento? Esteban, Sergio. Bueno, aquí, por lo que estamos viendo, hay ya cosas que están configuradas en el área que te asignan. Pero yo en el caso, yo quiero trabajar con redes neuronales y con una versión particular de Python. O sea, ¿cómo hago? O sea, ¿tendría, digamos, mi cuenta, mi espacio, por decirlo así, todo vacío? ¿Yo tendría que borrar y comenzar a instalar las librerías que yo voy a utilizar? Lo ideal sería que nos indicaras tu requerimiento de software y de librería a soporte. A soporte, claro. Sí. Entonces, nuestro equipo va a intentar compilar. Y cuando hablamos de compilación, por lo general estamos utilizando Easy Build, SPAC, o compilaciones directamente a mano. No hacemos instalaciones de, no hacemos un apt-get install, por ejemplo. Para poder instalar el software que tú requieres a medida del hardware que tú vayas a utilizar. Y eventualmente, y antes de hacer un break, te vamos a indicar cómo cargarías los módulos de software para tu aplicación. ¿Tendría que crear, digamos, un archivo tipo requerimiento? ¿Requerimiento? Requerimiento, sí. Ahí es donde digo el nombre de la librería y la versión de la librería. Lo podrías utilizar. Tenemos, pero si tú nos dices, quiero utilizar, por ejemplo, TensorFlow, TensorFlow, una versión en específico, bajo la GPU de NVIDIA. Nosotros te vamos a decir, por favor, carga el módulo MLFoscuda, MLPython395. Aquí viene la librería TensorFlow y el número que tú nos indicaste. Y tú simplemente tendrías que ejecutar tu script. En algunas otras ocasiones también es posible utilizar que el usuario instale bajo su propio home ciertas aplicaciones, pero eso no lo recomendamos. Puedes tú hacer un pip install-user y las librerías se instalan bajo tu propio usuario. Pero eso es para empezar a ver un poquito más de Elmod, para ver cómo funcionan los módulos. Lo cual lo vamos a conversar, ¿les parece? En unos 15 minutos más, son las 11 de la mañana. A las 11.18 continuamos para poder tomar un cafecito. ¿Les parece? Ya, listo, muy bien, gracias. Hola, hola, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, sí. Genial. Positivo, estamos acá. Excelente. Qué bueno. Vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación. Y vamos, ya hemos visto cómo acceder. Ya hemos visto las capacidades de hardware que tenemos, cómo lanzar tareas de forma interactiva y de forma no interactiva con S-Batch, con los scripts de S-Batch. Y han sido ejemplos bastante sencillos, lanzando un script de Python, un hostname, etc. Pero, ¿cómo podemos acceder a software? ¿Qué hemos hablado durante esta mañana? ¿Qué hemos hablado durante esta mañana? En solicitarnos software a nosotros, tenemos una tecnología que se llama ELMOD, es un sistema de módulos, que les va a brindar el acceso a una gran cantidad de software. Y si necesitan más software, nuestro equipo va a trabajar en ello para poder entregar el software que soliciten compilado a medida para el hardware que vayan a utilizar. El hardware que tenemos. ELMOD, además, va a cargar todos los requetimientos. En el fondo digo, yo necesito un software, por ejemplo, Python con librerías TensorFlow. Y al momento de yo hacer esa carga, va a cargar librerías como Zlib, PKG Config, etc. De manera automática. En algunos casos vamos a indicar. Su software se carga con este grupo de módulos y los va a cargar todos, según ustedes lo vayan indicando. Y también permite hacer una búsqueda del software que disponemos en el clúster. Además, ELMOD tiene una muy buena integración con Slearn, que es nuestro gestor de tareas. La sintaxis a utilizar de ELMOD es el comando ML, que es una forma resumida de decir módulo. ML, el comando que vemos ahí abajo un listado. El software y la versión que queremos buscar. Si no aparece es porque tal vez no está disponible. Basta pedirlo. Algunos de los comandos son MLPurch, que elimina los módulos que tenemos cargados en nuestro entorno. MLAvail, que lista los módulos disponibles en base al toolchain. MLSpider nos permite realizar búsqueda por palabras claves. Por ejemplo, MLSpiderPython. Y si yo indico software-versión, carga el software disponible en la versión que se haya indicado. Pueden también utilizar ML software directamente y va a cargar el software, por ejemplo, MLPython, y va a cargar la versión por defecto de Python que esté disponible. Si yo indico MLPython slash 3.7.2, va a cargar la versión en específico. Y el comando show, que es el de acá abajo, muestra los detalles del módulo y requiere el software y la versión que estamos revisando. Este detalle va a indicar qué variables de entorno son modificadas, rutas que se utilizan, descripciones, etc. Actualmente contamos con alrededor de mil módulos disponibles. Estos van desde aplicaciones, desde R, en tres de sus versiones, con un centenar de librerías instaladas en cada una de ellas. Tenemos Quantum ATK, Word, Word compilados con DMPAR, con CHEM, KPP, etc. Entonces, hay una gran cantidad de software. Algunos pueden que sean netamente librerías, pero siguen siendo aplicaciones que han sido compiladas para esto. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de la pantalla de lo que está viendo nuestro amigo Dave Bowman. Dave ejecuta el comando ML a solas y puede ver qué es lo que tiene actualmente cargado en su entorno. Y aquí vemos lo que les mencionaba anteriormente, que es el software slash versión. Aquí tenemos siete módulos cargados, GCC Core, ICC, EFORT, IMPI, IMKL, Binutils, Intel, seguido por el slash y la versión de cada uno de ellos. Si yo cargo más software, van a aparecer más aplicaciones en esta lista. Cuando yo utilizo el comando ML Spyder, puedo ver con la palabra clave qué resultados me dan. Si yo hago un ML Spyder Python, fíjense en esta P mayúscula, es Case Sensitive. Así que de repente, si busco ML Spyder Python minúscula y ML Spyder Python con mayúscula, puedo obtener algunas diferencias en los resultados. Por aquí puedo ver que tenemos distintas versiones de Python instaladas. 2.7.3, 2.7.15, 3.8.2 y la lista continúa. Esto porque también en el software no tenemos una política de desintelar el software antiguo, porque hay muchas tareas de usuarios que ya están listas para ejecutarse con aplicaciones con 3.7.2, a pesar de que hoy en día ya estamos, en algunos casos, utilizando Python 3.11, 3.12. Este es un ejemplo de Python, hay otros más, no crean que somos únicamente Python. Y al momento de cargar, como les comenté, ML Python, Slash 3.8.2, y ejecuto ML para ver qué es lo que he cargado, fíjense la diferencia. Acá tengo 7 módulos cargados. Y aquí al momento de cargar el Python, paso a tener 17 módulos en mi entorno de trabajo. Y aquí pueden ver, perdón, aquí pueden ver que hay una gran cantidad de otras aplicaciones que se cargan automáticamente. En el ejercicio número 3, el ejercicio número 3 resulta bastante interesante, es un poquito enredado, pero es necesario que abran el archivo .sh y que vean lo que se va a ejecutar. Antes de que pase al ejercicio 3, hay una pregunta que yo creo que sería buena responder para todos, que preguntan si se recomienda instalar de forma manual cada programa para cada nodo. Yo creo que acá la respuesta va en base a lo que tenemos ahora, que tenemos dos tipos de procesadores, dos particiones compartiendo con AMD y con Intel. Quizás por ahí se podría guardar la respuesta y el tema de que una vez compilado un programa funcionaría sin ningún problema en las particiones. No se requiere que sea para cada nodo. Claro, efectivamente, como tenemos un storage compartido, las aplicaciones se instalan y se compilan pensando en cada una de las particiones, más que en la nodo. Entonces, las aplicaciones que son AMD van a tener un cierto set de herramientas, las que son de Intel tienen otro set de herramientas, y se compila una única vez por aplicación por toolchain y queda disponible para su uso posterior. Entonces, si yo estoy utilizando una herramienta que está compilada con Intel, lo ideal es que utilice los nodos que tienen procesadores Intel. Si tengo un toolchain y herramientas compilados para AMD, debo utilizar los nodos que tienen AMD. Eso es lo que recomendamos. ¿Alguien tiene la mano levantada? Me pareció por ahí ver una mano levantada. Ah, yo había mandado la pregunta por el chat. Era que resulta que hay un proceso que necesitamos usar Python 2.7 nomás, uno antiguo. Entonces, ¿cómo se esfuerza para usar solamente esa versión? Tú podrías utilizar el comando ml spider, y ves que acá tenemos un 273, un 2715. Tú puedes ejecutar el comando ml python más la versión, y te lo va a cargar en tu entorno. Y así lo puedes utilizar directamente. ML, aquí como por ejemplo, ml python 2.7.5, 2.7.5, ¿no? 2.7.3, y te va a cargar el módulo de Python, 273. ¿Pero antes cargo el spider? No, no, no. El ml spider es para buscar. Ah, ya. Acuérdate. El ml spider busca los módulos disponibles según la palabra clave. Esteban, y acá al tener, digamos, tu cuenta, tú te podías crear, digamos, varios entornos virtuales, digamos, de ambientes de trabajo, digamos, en Python. Por ejemplo, yo puedo tener un entorno donde estoy trabajando con TensorFlow 2.9, y en otro entorno podría tener, digamos, TensorFlow 2.14, digamos. Eventualmente puedes tener entornos virtuales de Python. También puedes utilizar Conda. También tenemos Conda disponible. Tenemos aplicación Anaconda y Miniconda están disponibles en el clúster. En algunos casos, sí. Pero, ¿y para instalar, digamos, eso tendría que tener, digamos, lo tendría que hacer el equipo de soporte, o lo puede hacer uno mismo, digamos, ¿no? En el caso específico de Python, por ejemplo, si tú quieres utilizar un entorno virtual de Python, lo que tendrías que hacer es cargar la versión que vas a usar, por ejemplo, 3.10. Ya, ok. Cargas la versión Python 3.10, algo, y puedes utilizar el Python-M en mi entorno virtual, y en tu script tendrías que cargar ML Python 3.10, y activas tu entorno virtual en el script. Si no me equivoco, si no me equivoco, y saliéndome del guión, en la wiki tenemos entornos virtuales. Lo bueno de los entornos virtuales es que puedes instalar algunas cosas sin pasar por nuestro soporte. Si es que ir adaptándolo hace un pip install menos menos user de la librería necesaria, y podría ir adaptando y después ir jugando a medida de las versiones que necesitas. Es un poco más rápido porque probablemente nos va a pedir, oye, sabes que necesitamos que me instale esta cosa. Te instale después, oh, mi programa ahora me pidió otra cosa más. Entonces, se te puede hacer como una cadena muy larga de requerimientos. A veces con el entorno virtual sale más rápido empezar a interactuar directamente con el script. En nuestra wiki tenemos los entornos virtuales de Python, de cómo cargar el módulo, la creación del entorno virtual, su activación y el uso del entorno virtual. Y cómo usamos el entorno virtual con nuestro gestor SLAM, que es el que hemos visto. Y aquí tenemos un ejemplo bastante útil. Y también tenemos por acá Conda, se buscan por Conda, uso de Conda y Jupyter bajo Conda. Entonces, si quieren utilizar Conda, acá tenemos información también de Conda. Puede que sea necesario actualizar algunas partes a medida de que vayamos cambiando el software y teniendo nuevas versiones, pero acá tienen información que les va a servir de guía. Así que yo creo que súper bien, por ese lado, el equipo del MLHPC intenta mantener esta información lo más actualizada posible. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, y podrías instalar directamente, digamos, Anaconda, o sea, con todo, digamos, el ecosistema que tiene Anaconda. O digamos, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un Jupyter Notebook, o si quiero utilizar, digamos, un Spyder, etcétera. O sea, aquí tenés las instrucciones para activar Conda en tu usuario. Y de Conda hacia adentro, ¿no es cierto? Como va a estar en tu entorno, podrías hacer eventualmente todas las instalaciones de las aplicaciones que tú quieras. De hecho, por ejemplo, acá uso de Jupyter, Jupyter bajo Conda. Creación de entorno virtual de Conda, instalación de Jupyter, te indica cuáles son los pasos, qué es lo que se va a encontrar y cómo ejecutar Jupyter y acceder a Jupyter desde nuestra computadora local, por ejemplo. Este documento creo que fue creado el año pasado. Entonces habría que ver si sigue siendo válido con los cambios que hicimos. Como hicimos un cambio de clúster importante, puede que tal vez haya que hacer algunas modificaciones. Ya, ok. Veamos esto de acá. Entonces, volviendo. Vamos a necesitar nuevamente a alguien que quiera compartir pantalla para poder ejecutar el ejercicio 3. Es necesario ver el contenido del ejercicio 3. Es un poquito enredado este ejercicio, si mal no recuerdo. Y ver qué información deberíamos obtener y qué diferencias encontramos. Y vamos a buscar el archivo de salida de la tarea S-Batch. También los invitamos a buscar software. A utilizar el comando ML Spyder y el ML Available. O en resumen también lo pueden utilizar ML AV corta. Y también, una vez que lanzamos la tarea, en caso de que lo podamos ver, creo que si finaliza muy rápido, capaz que ni siquiera lo alcanzamos a ver con S-Q. Pero podríamos ver algunos detalles con S-Control, Show, Jove. ¿Quién quiere compartir pantalla? Hola, ¿yo puedo compartir pantalla? Genial, adelante. Compartir. Ya, ahí se ve. Sí, ya. Aquí en la carpeta tengo los ejercicios. Genial. Y aquí está el ejercicio 3. Yo ocupo Nano para ver lo que tiene. ¿Cómo se llama? El archivo. Y ya está. ¿Qué es lo que está haciendo este archivo? Si nos lo puedes explicar, por favor. Claro. Aquí está primero nombrando la tarea como Python Slash Versión. Va a usar la partición de Batch. Va a pedir lo que sea el archivo de salida con este nombre. Y abajo está con ML Purger y ML Intel. Y por último está llamando lo que es el módulo de Python. En esta parte. Y en esta parte aquí donde dice, aquí estoy un poco confundido, donde dice hecho, soy una tarea. Aquí estoy como con la... Ok, mira. El comando Echo hace eso. Repito lo que uno le dice. Entonces, soy una tarea S-Batch. Va a aparecer como mensaje. Lo divertido de ahí es que actualmente puedo usar símbolo, peso, paréntesis. Ejecuta el comando which python. Que va a indicar la ruta de la aplicación Python. Y eventualmente va a ejecutar python-versión. Y eso va a permitir verlo en nuestro archivo de salida. Nada más que eso. Simplemente estamos ejecutando tareas que nos muestren un poco de texto a modo de retroalimentación para este curso. Aquí después ustedes pueden cargar los módulos que deseen. Ejecutar las tareas complejas que deban lanzar. Esto es simplemente comandos muy sencillos para utilizar y saber cómo funciona el clúster. Y este era el archivo ejercicio 3.jov. ¿Puedes salir y ver el archivo .sh, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Es justo el que está arriba del ejercicio 4.jov, dice ejercicio 3.jov. Ejercicio 3.jov. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y con el tabulador puedes ir autocompletando. Está en el tabulador. Justo. Aquí está. Ya. Aquí tenemos un archivo .sh. Los archivos .sh son archivos que se van a ejecutar a medida de línea por línea, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo primero que se va a lanzar es, nuevamente tenemos un which python para ver qué python estamos utilizando, cuál es su ruta, ya, dónde, en qué directorio se encuentra. Va a ver qué versión tenemos disponible, si se dan cuenta, va a ser un mlpurge, un mlintel 2019, va a cargar python 3.8.2. Esto puede sonar muy enredado, pero sí, no hay ningún problema, no hay nada destructivo, ¿verdad? Y nuevamente vuelvo a preguntar qué python he estado utilizando, which python y qué versión. ¿Por qué? Porque cargamos la versión 3.8.2. Eventualmente, si alguien tiene algún reclamo contra ese ejercicio, a mí se me ocurrió, soy el responsable. Va a lanzar sbatch ejercicio 3.jov, que es el anterior. Entonces, vamos a ver en distintos lados, distintas versiones de python, distintas versiones y distintas rutas. Eso es lo divertido de este ejercicio. No sé si es divertida la palabra, pero intenta hacerlos ver que podemos tener una gran cantidad de software conviviendo, siendo llamado y siendo ejecutado de manera independiente. Bajo un mismo programa. Así que, si puedes salir y ejecutar este ejercicio 3.sh, vamos viendo qué es lo que pasa. Recuerda que este ejercicio lo puedes ejecutar con punto, no, punto slash el ejercicio 3. El punto jov debería ser con sbatch. Las extensiones de archivo están simplemente para ordenarnos a nosotros. Porque podría ser perfectamente ejercicio 3 y no hay ningún problema. ¿Alguien está haciendo algún comentario? Ya, ok. El software se ejecutó. Veamos qué es lo que nos entregó. Ah, mira. Tienes minicón de activo. Sí. Mira qué bien. A algunos de ustedes es probable que les haya salido slash usr bin slash python. Pero aquí con Francisca vemos que la versión de Python que ella tiene en su entorno, en su usuario, es la versión 3.7.3, la primera línea. Más arriba. Ahí. Entonces, ya es porque tiene miniconda activo en su cuenta. ¿Ya? Eventualmente carga el módulo de Python. Dice ml python 3.8.2, ¿no es cierto? Y si dice, perdón, y el directorio cambia de miniconda a software Python. Entonces, ahí tengo otra versión de Python distinta, que es la versión 3.8.2. ¿Me van siguiendo? ¿Me ve? Sí. Dice, ok, genial. Y dice, se lanzó una tarea, es batch y el job 3.0.2.7.0.8.9.3. Entonces, si haces un ls, si haces un ls, vamos a ver que hay una carpeta que se llama logs. Puedes ejecutar el comando cat, como gato, cat, logs, slash, tabulador, tabulador. Simplemente para ver, slash, tabulador, tabulador, para ver qué es lo que hay ahí. No, no, no. Cuando digo tabulador, tabulador, es la tecla tabulador. Cat, logs, borra uno hacia atrás. Cat, logs, slash, tabulador, y la tecla tabulador, dos veces. Ahí está. Entonces, el archivo que tenemos que buscar es el que termina en 8.9.3. Ya, y ahí se llama python, underscore, o guión bajo, version. Si quieres Python, ahí, tabulador, te lo va a completar. Y entra. Fíjense, actualmente puedo usar ver Python 3.10.4 Intel 2022 BIM Python y la versión 3.10. En comparación a los dedos arriba, vimos que tenemos varias versiones de Python conviviendo. Cada una, si yo la llamo adecuadamente cargando el módulo indicado, voy a cargar ese módulo de Python. Cada una de estas versiones de Python puede tener más o menos distinta cantidad de librería según nuestros requerimientos. Pueden ser otras aplicaciones también. Entonces, aquí, la idea de este ejercicio es que ustedes pueden cargar los módulos de software. Si ejecutas ML, espacio, A, B, corta, vamos a ver un listado bastante amplio de software. Va a tomar un segundo. Y ahí, si presionas la tecla espacio, vamos a ver que hay distintas versiones. EasyVille, 381, 390, 394. EasyFort, 8201. ZLIF, 1211, 1213. Maven, 363. MiniConta, 474, 549. Entonces, todo esto es el software que ustedes van a tener disponible para su uso. Y esto de aquí es donde el Pablo, Ángelo, Eugenio, José han estado compilando todos los requerimientos que se han tenido durante este tiempo. Y ahí hay más aplicaciones. Entonces, ¿tienen dudas? También puede buscar aplicaciones en el generador de script. También está una forma de buscar qué aplicaciones están instaladas. También puede ser la aplicación. Pero ML Spyder en la consola anda bastante bien. Sí, por ejemplo, si colocas ML WRF, ML Spyder WRF, vamos a ver algunas de las versiones que están disponibles. WRF? Sí. Entonces, y si buscas por WRF, todo en mayúsculas, si no me equivoco, tal vez probable que te salgan otros resultados. Porque como les comentaba, es case sensitive. Y las formas que se instalan y se van generando los módulos, ahí hay más. Entonces, hay hartos juguetes para utilizar dentro del clúster. Si es que me permiten utilizar el término de juguetes, pero pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas. También puede hacer un ML Show. Ah, sí, verdad. Y el WRF de la versión, por ejemplo, 4.4 de Mepar, no sé nada. Tienes que colocar el Slash. Con el Tab debería autocompletar. 4.4-DMepar, puede ser. No, no, 4.4-DMepar. Ah, puede ser porque no está cargado. No está cargado. Si ejecutas, por ejemplo, ejecuta ML solo. Si ejecutas ML solo, va a mostrarte que tenés cargado en tu entorno. Ah, no. Ya. Entonces, por ejemplo, ejecuta ML Intel. Y luego un ML Python. Y la P con mayúscula de Python. Solamente para ver la diferencia del comando de... No, ML Python. ML Python. Con la P mayúscula. Ok. Sí. Ya ejecutas un ML. Enter. Y esos son todos los módulos. Entonces, si tú haces un ML Show y seleccionas cualquiera de esos módulos, con el Slash y su versión, vas a ver que tiene descripciones y variables de entorno. Ah, ahí yo veí... Entonces, ahí tenemos información del módulo, ahí entremedio, a pesar de que se ve como una pantalla de texto muy, muy, muy apretada, vemos que modifica las variables en torno a Semic Prefit Path, Cpath, Modul Path, LDLibrary Path, etc. Y va agregando información. Entonces, eso también nos da información para la mantención que hacemos nosotros a todo esto. O sea, en el path también te muestra dónde está el binario, por ejemplo, el último barra bin, dónde están los ejecutables de esa en específico. Ahora, tú en realidad no necesitas cargar toda esa ruta porque ya está todo en tu entorno. Bueno, eso es lo bueno del uso de modulo. ¿Tienen más dudas, consultas en relación a este ejercicio? No. Genial. Bueno, muchas gracias por compartir tu pantalla. Si me permites, voy a continuar presentando. Compartir pantalla. Y en el chat. Ah, ok. Ahí está. Esteban, tengo la duda, así que ya arregla que las aplicaciones que están con minúsculas son las de AMD y las con mayúsculas son las de Intel. No necesariamente. No necesariamente. Eso, no necesariamente. Entonces, igual es bueno buscar con ML Spyder. Hagan búsquedas híbridas. Ojalá minúsculas y luego colocan mayúsculas. Lo que puede que por conflictos de nombre hayan ciertas diferencias. Eventualmente va a ser necesario realizar alguna tabla descriptora de las aplicaciones que más se utilizan. Y entregar una forma también accesible a los usuarios de acceder a esa lista. Pero de momento es lo que tenemos y ha funcionado bastante bien. O sea, no es menor tener mil paquetes de software distintos y en distintas versiones funcionando para todo el mundo. Entonces, y sus requerimientos, que los vamos a ver un poquitito más adelante, pueden pedir más software aún. Bueno, hablemos del monitoreo de tareas. Actualmente, cada vez que ustedes lancen una tarea, va a ir su tarea a un nodo de cómputo. Y deben, en sus scripts, al momento de ejecutar el S-Batch, al utilizar el generador de script, van a asignar recursos. Y queremos que los recursos sean suficientes para el correcto funcionamiento de sus tareas. Si yo reservo todo un nodo, pensemos, un nodo main que tiene 256 CPUs, pero yo estoy solamente autorizado a utilizar 88. Si yo reservo el nodo completo, significa que tengo dos veces más la cantidad, o tres veces más la cantidad de CPU que necesito. Y voy a tener ese recurso ocioso, si es que lo reservo para mí. También, asignar adecuadamente los recursos, es un beneficio para que mi tarea se ejecute adecuadamente, en un tiempo óptimo, y que otros usuarios accedan también al poder de cómputo. También, el monitoreo requiere que identifiquemos dónde vamos a identificar los nodos. No es lo mismo lanzar una tarea en main o en general, que requiere tal vez menos memoria RAM, que en la partición LargeMem, que podemos decir que era un único proceso que utilice 700 GB de RAM, porque es mucha información que voy a procesar. Y también conocer las herramientas de Linux, como Htop, por ejemplo, para conocer el comportamiento de una tarea. Pueden visitar también el dashboard del NLHPC para ver el estado general del clúster. En el caso de que nuestras tareas sean asignadas, los recursos de nuestras tareas se les asigne mayor cantidad de recursos, eventualmente podrían caer y ser canceladas por su utilización. Si asignamos muy pocos recursos, podrían fallar al no tener los recursos suficientes. Hablemos de la CPU. Cuando queremos asignar la CPU, puede ser monitoreada de manera activa por nuestra parte. Para eso, vamos a utilizar el comando Htop en el nodo en donde nuestra tarea esté en ejecución. Por eso era muy importante conocer el comando SKU y ver en qué nodo se encuentra mi tarea. Solo puedo acceder a los nodos de cómputo donde las tareas estén en ejecución. Tratamos de que siempre las tareas, ojalá estén todas a un 100%, utilizando la CPU con su máximo potencial. No siempre es así, pero un valor muy bajo, menos de un 70% aproximadamente, con algunas discreciones en base a la partición, van a ser consideradas subutilizaciones. Y los valores muy altos son considerados sobreutilizaciones, que es cuando de repente puede aparecer una CPU que está a un 200%. En el ejercicio 4, este es un ejercicio entretenido, vamos a poder ver cómo se ejecuta una tarea. Vamos a acceder nuevamente con SSH, tengan a mano su contraseña, se los digo. Y acceder al modo Ejecutar Htop y veremos cómo es el porcentaje de CPU y si podemos o no cancelar la tarea. Posterior a eso, vamos a ver qué podemos editar en nuestro archivo ejercicio 4.io para asignar un correcto uso de la CPU. Creo que hay más de una solución para este ejercicio. Vamos a lanzar nuevamente la tarea de ejercicio 4, vamos a acceder a un modo donde entro en ejecución y vamos a utilizar Htop nuevamente, para ver cómo se comporta. ¿Quién quiere compartir pantalla en esta ocasión? Este, por favor, que alguien lo haga. Este curso ha estado muy participativo. ¿Quién quiere compartir ahora? Yo podría. Vamos, comparte pantalla. Gracias. Ya ven, ¿verdad? Sí, estamos viendo la pantalla. Ya, perfecto. Ok, entonces estamos en el ejercicio 4. Correcto. Entonces es necesario abrir el archivo ejercicio 4.io con un editor de texto y vamos a ver, asignar 5 procesos en la partición general y ver qué es lo que está haciendo. Ya, aquí vemos que los parámetros T y N están vacíos, entonces es necesario que agreguemos esos datos, de lo contrario no fallamos. Y nos pide 5 procesos. Ah, sí, verdad. Y vemos que esta tarea también se va a ejecutar durante 15 minutos y va a guardar el archivo de salida en un archivo que se va a llamar ejercicio 4, guión bajo, el yo vine. ¿Qué más hace de esta tarea? ¿Qué nos podrías decir de esta tarea, Eugenio? Bueno, después carga el módulo Intel 2022 y un módulo de Python, la versión específica 3.9.5. ¿Qué? Ah, sí. Y luego finalmente está la función ECO que es cuando aparece la información. Dice, te gustaría decir, se simulará el consumo de CPU, recuerda monitorear la tarea. Y luego se le ajusta la rutina de Python que le llama el simular consumo guión bajo CPU. ¿Y cuánto crees que va a necesitar ese script de Python? ¿Cuántas CPUs? ¿Y cuánto le estamos asignando? A ver. Tal vez lo podrías ejecutar con Sbatch. Grabas, lo ejecutas y lo vemos. ¿Te va a crecer? Ya. Genial. Vamos a guardar. Voy a ver si se guardó. Ya. Ahí tenía la duda con la extensión. ¿Da lo mismo la extensión? Si se ejecuta con Sbatch, con SRAM. Sí. Hace unos minutos comenté que la extensión en el fondo nos permite tener a nosotros como usuarios un orden. Para saber si es un archivo .pi, si es Python, job para Sbatch. Hay gente que coloca ejercicio 4.sbatch y no habría mayor diferencia. Podría llamarse ejercicio 4 directamente. Yo recomiendo en lo personal que las extensiones sean, y los nombres de los archivos sean claros para cada uno de sus propietarios. Es distinto tener documento 1 hasta el documento 1000, a decir, el nombre del documento o algo más descriptivo. Pero en este caso, da lo mismo. Ya. Entonces, con Sbatch ejercicio 4.sbatch lo ejecutas y ahora hay que ver si está en ejecución o no. Está en estado pendiente. Veamos si entra, si vuelves a ejecutar el SQ, veamos si es que comienza que terrible. Justo cuando necesitamos que esto comience, vuelve a ejecutar el SQ o puedes ver si puedes ejecutar un Watch SQ para ver en qué momento comenzará a funcionar. Ahí creo que agarró. Qué bien, qué bien. Ahí está en ejecución la tarea. Si se dan cuenta, interesante, lo está ejecutando en dos nodos. En el SN041 y en el SN042. Ok. Para los efectos prácticos va a servir. Con Control C puede salir ahí. Como les dije, no pueden acceder a los nodos de cómputo a menos que tengan una tarea en ejecución. Entonces, vamos a ejecutar SSH, SN041, que es uno de estos nodos. ¿Era eso? Correcto. Y presionas Enter y te va a pedir tu contraseña. No, ya. Entraste. Genial. Excelente. Ahora que estamos en el nodo, si se dan cuenta, dice chua06 arroba SN041 y arriba te dice leftraru2 cambiamos de nodo, podrías ejecutar el comando htop para ver tus tareas en ejecución. Ok. Aquí lo interesante es la mitad inferior de nuestra pantalla. Si ustedes fuesen administradores de sistema podrían ver todos los procesos de todos los usuarios que están corriendo en este nodo. Como los usuarios normales pueden ver sus aplicaciones únicamente. ¿Ya? Aquí es importante ver la columna CPU que está ahí, que nosotros indicamos que iba a simular un consumo de 10 CPU. A pesar de que esta máquina tiene 44 CPU, puede que estén siendo utilizadas por otras personas. pero vemos que hay un promedio alrededor de un 50% en todas las que se encuentran en estado R. Si se dan cuenta, eso va cambiando 49, 33, 50, etc. pero nosotros como les comenté queremos que lleguen a utilizar el 100%. Nosotros en nuestro ejercicio indicamos una cantidad de procesos N5, lo que significa que se iban a entregar 5 procesos o 5, una CPU cada una, 5 CPU, pero ya vamos a requerir un total de 10. Ahí el cambio de contexto, en el fondo digo, tengo 10 procesos en 5 CPU, ejecuto una, ejecuto una segunda y voy cambiando una en una. Y por eso tengo este promedio, esta división de tareas. ¿Se entiende? Puede ser un poquito complejo. Disculpe Esteban, no sé, quizás podrías volverlo a explicar, no entendí. Mira, aquí la CPU está funcionando a mitad de potencia, porque nosotros asignamos un total de 5 en nuestro 5 procesos en nuestro script de batch, de S-Batch, cuando Python dijo voy a simular 10. ¿Recuerdas el script? Eugenio, ¿puedes abrir nuevamente el script? Tal vez en otra pantalla. ¿F10 algo acá? ¿Dice ahí? ¿Crip? Sí, puede salir de ahí, con F10. ¿Con F10? Sí. Sí, a ver, vamos a verlo. Tienes que ceder a la carpeta, ¿no es cierto? Ah, tengo que salir del... No, no es necesario, si ejecutas un Ls vas a ver que también está ahí toda tu información. Ya. Entonces, si ingresas al curso... Y ahora vemos el ejercicio 4, si no me equivoco. Sí. Aquí vemos que el N-N es el número de procesos, ¿no es cierto? Que vamos a asignar con S-Batch. Ok. Y la simulación de consumo de CPU, es decir, simular el consumo de CPU de 10 CPU, pero yo lo estoy pasando 5. ¿Esto cuando se coloca acá en esta parte? Correcto. Aquí, ah, y aquí ya. Sí. Recuerden que esto es un ejemplo, esto podría ser un tema mucho más complejo, podría ser una simulación con WORF donde tienen que configurar parámetros como N-PAR, va a depender de la aplicación de ustedes. ¿Cómo podemos lanzar esta tarea nuevamente pero que la CPU llegue a un 100%? ¿Poniéndole 20 quizá abajo? Si fuera 20 llegaríamos a más procesos. Si tengo N5 y tengo simular consumo de 10, deberíamos poner el N10 para ocupar el 100%, ¿no? hagamos esa prueba. Eugenio, por favor, que podáis cambiar el parámetro guión N a 10 y lanza nuevamente esta tarea. Y vamos a ver en qué nodo se va a ejecutar nuevamente el ejercicio 4. Ok. Ahí vemos que está pendiente el que termina en 3, 6, 6, así que si puede ejecutar el SKU esperemos que entre prontamente. Y con el watch es excelente. Watch SKU. Correcto. Tienen que tener presente que el yo anterior ejecutó en dos nodos. se está ejecutando en dos nodos. SAPU asignada de un nodo y de otro nodo. ¿Ya? Sí. Para que vean la solución luego. De hecho, si abres una terminal podrías incluso tratar de salir o acceder nuevamente al Estadu por otro lado y cancelarla a 541. Esteban, mira, había una pregunta antes en el chat que no me acuerdo quién era, Orson, que estaba conectado a un nodo o login y cuando estaba una tarea en the pack, al terminar esta tarea le cerraba la conexión. ¿Qué ocurre? Ahora, ahí, Shoah06 está conectado, perdón, ¿tu nombre es? Eugenio. Eugenio. Sí. Eugenio ahora está conectado en el SN041. Sí. Si cancelamos la 41, la tarea 541 lo va a botar la conexión. Lo va a devolver al Estadu. Exacto. Eso es porque los usuarios no pueden estar conectados a un nodo si no tienen tareas en ejecución. O sea, usted no puede entrar aquí. Eugenio tiene tareas corriendo en el 41 y 42. Si intenta conectarse al 50, por ejemplo, no va a poder. Y si entró ahora y mata la tarea, lo va a botar. Ah, pero ahí no... ¿Sí la cancelo? Sí, mira, cancela la tarea la que termina en 541. Ok. Aquí coloco cierto eso. 30, 27, 35. Ay, no me tabuló. Así nomás, ¿cierto? No, no te va a tabular el ID de la tarea. Ah, ya. Ahí te sale de ese nodo y volviste al EFTRARU2. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema, como decía Pablo, si tú tienes una tarea en ejecución en un nodo, puedes entrar a ese nodo. Si no tienes tarea en ejecución en el nodo, no vas a poder, no te va a permitir. Ya. Disculpe, pero yo estaba hablando y tenía el micrófono muteado. Si puedes ejecutar SKU nuevamente para ver que tu tarea haya entrado. Mira, sigue en estado pendiente. Significa que está con una carga importante. Podría ver la carga que hay. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, puedes editar el script, el ejercicio 4, colocar la partición slim. Pero el SKU hay que modificarlo. Y te vamos a ir guiando. Y lanza nuevamente el consumo, lanza el consumo, lanza nuevamente la tarea. ¿Con n igual 10? ¿También? Sí. Que n 10 y el consumo Python similar consumo igual 10. Si lanzas la tarea con sbatch, sbatch, ejercicio 4 y ejecutas sq espacio guión p espacio slims que es como el parámetro de partición, te va a aparecer. ¿Cuánto, perdón? Sq espacio guión p que es el parámetro de partición? Espacio guión p espacio slims que es la partición donde vas a lanzar. Y ahí le indicas que por favor te muestre las tareas que están en la partición slim de tu usuario. ¿Así? Ahí está corriendo. Corre. Y ahí ves que dice cn056. Si haces un ssh al cn056 vamos a poder ejecutar el htom. Ya. ¿Ssh se refiere a? ssh el tomando ssh espacio cn056 Y ahora estamos en el nudo y ejecutamos htom. Oh, ¿verdad? 99 ahora. Casi 100. Entonces ahora como se asignaron 10 procesos para el consumo de 10 CPU tenemos que prácticamente cada uno de estos procesos está en un 100%. Esto es mucho mejor que decir voy a asignar 5 procesos cuando en realidad requiero 10. O si voy a asignar 5 procesos mi simulación debería estar en 5. Esto es un pequeño ejemplo en Python. Hay otras aplicaciones que pueden ser más complejas pero aquí vemos una forma en que pueden ustedes monitorear el consumo de CPU de sus tareas. Eso es lo más sencillo. Muchas gracias Eugenio. Voy a continuar con el curso así que si me permite yo para cerrar como comentario les diría a todos los usuarios que este ejercicio de lanzar una aplicación ir al nodo donde está corriendo y hacer un H-top es súper importante porque muchas veces ustedes van a lanzar una aplicación y quizá la lanzaron con algún parámetro mal una aplicación que puede ser de M-PAR la lanzan o sea OpenMPI la lanzan como MPI y no va a ocupar los cores como corresponde entonces la tarea va a ir súper lento ustedes van a ver que está en ejecución y está generando archivos de salida pero no necesariamente lo está ejecutando a la velocidad que debería hacer entonces es súper importante hacer esas pruebas así que ese sería mi aporte siempre que lanzan una aplicación que no conocen que la están ocupando por primera vez en el clúster hagan el ejercicio de ingresar al nodo donde cae y ver si realmente están todos los procesos al 100 o como como se esperaría que estuvieran mira para agregar otra cosita más siempre que el N sea mayor a 1 ya sí o sí tienen que poner el N-Tash-Per-Node porque qué pasó en el primer ejercicio asignó dos nodos de cómputo ya en una en un nodo asignó 4 CPU y en el otro nodo asignó una eso es porque yo no se indicó que yo quería 5 CPU en el mismo nodo ya SLAM ve donde hay recursos te dice mira tengo recursos una CPU por cada nodo te va a asignar 5 CPU en cada nodo ya entonces es mejor siempre agrupar en el ejercicio en el último como el nodo está completamente libre SLAM te dijo ya ocupar toda la CPU de este mismo nodo pero siempre siempre agrupar en el N-Tash-Per-Node cuando el N sea mayor a 1 sí ya que de lo contrario que esté corriendo en dos nodos distintos tienen que hacerse la idea que son dos servidores distintos y la comunicación entre los dos va a ser mucho más lenta que estar todo corriendo en el mismo nodo con la CPU continua entonces va a demorar su aplicación en pasar mensajes de un servidor a otro así que lo ideal es siempre agrupar por la mayor cantidad de tareas que puedan agrupar si un N-44 para partición general N-Tash-Per-Node 44 pero siempre completarlo en lo que más puedan con las tareas que están lanzadas ahí Alejandro tiene la mano levantada Alejandro Alejandro por favor me quedó la duda de habíamos asignado primero cinco cinco ¿qué era el N? son cinco cinco procesos cinco procesos y el script decía simular el uso de 10 CPUs ¿cierto? correcto ahora no entiendo por qué el porcentaje de utilización era más bajo si yo estaba simulando más de los que fueron provistos ¿no debería ser como más del 100? no, eso no entendí como yo yo lancé cinco procesos el consumo era de 10 CPU entonces yo tengo asignadas cinco cinco procesos en los que tiene que administrar diez procesos de Python entonces cada uno de ellos hace un cambio de contexto y por eso era decir cada uno de mis procesos trabajaba con dos procesos de la CPU entonces como no puede estar al 100% está la mitad con uno la mitad con otro hubiera sido lo mismo haber bajado el menos N5 a simular 5 por eso como los comenté también depende mucho del de la aplicación que yo vaya a utilizar claro en otras palabras a Slam le dije yo quiero utilizar o resérvame cinco CPU pero finalmente lancé 10 procesos o sea hay dos procesos por cada CPU y ahí está el cambio de contexto para que los dos procesos puedan trabajar entonces por eso ocupaba el 50 y 50 o sea es como promediado uno ocupaba 30 y otro 70 y así lo hace también ya entiendo un poco mejor bueno y al final el mensaje es que monitoremos el porcentaje de uso del CPU para que no sean subutilizados ¿cierto? efectivamente o sobreutilizados en este caso estaban reservando menos CPU y ocupando más entonces lo que tenían que haber hecho era reservar lo que yo estaba ocupando 10 CPU pasa muchas veces que reservo 100 y ocupo 50 pero en este caso estábamos viéndolo al revés estaba reservando 5 y estaba ocupando 10 entonces no es porque yo reserve más CPU mi trabajo va a andar más rápido eso es no es así entonces lo ideal es que más o menos ir conociendo mi aplicación y los datos que yo que yo les meto porque depende mucho de los datos hay veces que con un acierto no sé con un set de datos me va súper bien con 100 CPU por un ejemplo y con otros datos con 50 CPU me va mucho mejor o sea depende una pregunta con relación a ese punto ¿hay alguna fórmula para poder digamos determinar cuántas CPU va a requerir tu proceso? en ese aspecto lo ideal es que ustedes pueden realizar las pruebas de escalamiento que es lo que está en la wiki ahí hay una guía con una aplicación que se llama LAMS ustedes pueden tomarlo como ejemplo y utilizar las aplicaciones que consideren necesarias y el escalamiento ¿en qué consiste? en lanzar una tarea con por ejemplo un proceso con una CPU y ver cuánto tiempo se demora y lanzar eventualmente una tarea con dos procesos con dos CPU o después una tarea con 100 procesos y así para ver cuánto tiempo se va a demorar en algún punto es posible encontrar un valor que va a ser el uso recomendado pero va a depender mucho del tipo de aplicación hay aplicaciones que tienen tareas paralelas y a ratos secuenciales entonces ahí puede tomar un tiempo distinto ¿es el ensayo y error entonces? bastante pero siempre es bueno leer la documentación oficial de la aplicación para conocer si si soporta bien MPI OpenMP o si recomiendan simplemente un uso secuencial Blanca tienes la mano levantada sí quería saber o sea me quedó la duda de cómo salir del Watch SQ Control C con Control mantienes presionada la tecla Control y luego presionas la tecla C dime si te funcionó ¿funcionó? sí sí gracias si puedes para salir de las aplicaciones siempre Control C o tal vez la tecla Q de Quit en algunos casos como Nano es Control X son los que pueden ir utilizando monitoreo tareas continuamos con esta última parte que es la asignación de memoria el valor de asignación de memoria por defecto es de 1000 mellas casi un gigabyte de memoria RAM por tarea si la tarea se queda sin memoria va a fallar con un mensaje similar a los que vemos acá como un Exit Job Memory Limit Out of Memory o sus siglas en inglés de OOM de Out of Memory Error si la partición donde ejecutan no tiene la suficiente RAM necesaria recomendamos que utilicen la partición en el large mem o incluso la general que de repente queda bastante bastante bien como les comento aquí van a utilizar el parámetro memper CPU la asignación adecuada de memoria RAM va a permitir que su tarea funcione sin problema muy poca va a fallar eso tenganlo por seguro así que para esto como modo de ejemplo tenemos el ejercicio 5 que vamos a asignar una tarea que pide reservar 1024 de memoria RAM y vamos a ver que resultados obtenemos vamos a lanzar nuestra tarea con Sbatch con el ejercicio 5 y eventualmente vamos a editar el ejercicio 5 porque si nuestra tarea falla vamos a necesitar editarlo para que funcione adecuadamente quien quiere compartir pantalla para este ejercicio y último ejercicio de la jornada quien quiere compartir pantalla Eugenio Felipe Orson Francisca Blanca Sergio Ángelo Alejandro quien quiere Diego Felipe Felipe Avello Sergio Valenzuela Eugenio Guerra que alguien comparte pantalla por favor yo lo puedo o sea si nadie más quiere ok veamos qué es lo que dice el ejercicio 5 no ok entonces vamos al ejercicio 5 muy bien qué es lo que va a hacer este ejercicio qué es lo que hace si lo puedes leer podríamos podrías indicar qué es lo que está haciendo claro bueno lo primero asigna al job el nombre del ejercicio ejercicio 5 la partición es la general n es el a ver el número de procesos que sería 1 en este caso el el tiempo límite son 15 minutos y la memoria por CPU en 1024 claro en el fondo vamos a asignar 1024 megas y qué es lo que va a simular este ejercicio qué es lo que dice en la sección comando claro va a simular la memoria el uso de la memoria RAM y cuánto va a simular va a simular 2000 megas entonces vamos a quedar cortos de memoria RAM correcto ejecutemos con XBatch para ver cuál va a ser el mensaje de error de esta de este ejercicio por favor no se ve veamos qué es lo que hay en la carpeta logs por favor tenemos que el número era 907 estoy viendo los tres últimos dígitos así que ahí tenemos un archivo que se llama ejercicio 5 907 que es el último si le ejecutas un cat o un nano a ese archivo vamos a ver el mensaje que nos entregó esta tarea el error el out sí correcto ok ahí tenemos dice vamos a simular el consumo de memoria RAM utilizando 2000 megas y aquí lo que nos interesa es el mensaje donde dice fail vemos que hay un worker un kill error y un y el último mensaje dice error detected el número uno o o m kill out of memory recuerden si ven un o o m un 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 esta frase en general out of memory o o m significa que la memoria asignada fue muy poca ya el proceso que hace memoria RAM y colapsó ¿cómo podemos corregir esto? va a asignar 2048 2 gigas de RAM en nuestro proceso si sales de aquí y lo volvemos a ejecutar la tarea va a ejecutarse sin ningún problema y va a permanecer en ejecución por los 15 minutos creo que ah mira fíjate te es te botó del sena 056 ejecuta el comando clear de limpiar clear escribo clear sí es que no y ah estoy escribiendo parece que en otro lugar sí escribe escribe clear con o reset directamente ah no ahí está se había superpuesto como una imagen el texto ahí estoy entonces vamos al ejercicio 5 y vamos a asignar una mayor cantidad de memoria RAM en el Sbatch en memper CPU coloca 2048 que eso va a ser más que 2000 megas por experiencia personal si voy a si requiero 1024 megas de memoria RAM le pongo 1050 siempre dejen un 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 poquito más por si acaso y puede ser cualquier puede ser cualquier número que sea o sea o sea en el fondo si aquí queremos hacer el uso de la memoria RAM de forma adecuada entonces eh si yo pongo muy poco la tarea se cae por out of memory si yo pongo mucho los procesos de monitoreo te van a alertar que tal vez estés haciendo su utilización entonces por eso este ejemplo funciona indicando 2 GB de memoria RAM y va a funcionar correctamente y va a durar los 15 minutos ya vemos que está el archivo 276 si vuelves a ejecutar SKU ya lo estamos viendo que está en ejecución y ya lleve 46 segundos el anterior se ejecutó y prácticamente murió al instante mmm si ya iba a quedar funcionando muchas gracias voy a continuar con el curso no sé si tienen dudas consultas a mí me quedó la duda de cómo ver cuando o sea cuál era el comando para ver en qué falló eso fue en el archivo de salida se utilizó el comando nano que es un editor de texto en el fondo sí sí voy a compartir estoy compartiendo pantalla en el archivo 5 en el en el ejercicio 5 se indica el parámetro sbatch guión o ejercicio 5 guión bajo porcentaje j.out ahí van a quedar los mensajes de este ejercicio y ahí te va a aparecer la información sí había otro como para ver qué archivos se generaron era como logs esa es una carpeta donde se almacenan los archivos de salida si quieres compartir tu pantalla y te voy mostrando en esa parte me corté un poco ya se ve cierto si se ve si haces un ls ¿cómo es? ls ls de listar ls vas a ver que hay una carpeta que se llama logs que está justo después de ejercicio 5 está en azul ya y ahí solamente tengo que escribir logs tienes que ejecutar cd logs para acceder a la carpeta logs ya ese es un ls y vas a ver los archivos que se han generado entonces el ejercicio 5 hay dos archivos de salida el que termina en 301 y podría decir que tal vez el que termina en 977 es el que tiene el error ya entonces si acá les genero nano ejercicio 5 correcto debería poder hacer ejercicio 5 30 27 69 77 punto out y ahí está el mensaje ahí estás viendo el contenido del archivo y en la última línea dice que detectó un evento OOM kill out of memory recuerden esa sigla perfecto Orson menciona una consulta si mi programa que corro también tiene la opción de colocarle los outputs eso es igual que los logs Orson si tu programa tiene una aplicación tiene la opción de lanzar de almacenar la salida en alguna otra dirección en algún otro archivo es muy probable que te lo genere muy probable que te lo genere porque es ahí donde va a estar quedando en el fondo el parámetro menos O y menos E va a redirigir todo lo que salga a la salida estándar y a la salida estándar de error a dichos archivos pero si tu programa tiene la potencia no la potencia la característica de almacenar una salida en otra dirección lo va a hacer también y el seteo de la salida es el parámetro menos O y menos E que vimos voy a compartir la pantalla y te lo muestro de inmediato dame un segundo compartir pantalla compartir pantalla compartir 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 y si vemos acá la tabla que tengo por aquí acá está el menos O va a indicar el registro de salida y el menos E el registro de errores si omites el menos E todo va a quedar en este archivo de salida hay que recordar que esto es el standard output y el standard error del Linux así que si tu aplicación almacena por otro lado también lo va a hacer continuamos con la presentación y ya en la recta final siendo las dos y media tenemos un dashboard el cual ha sido programado por nuestro equipo que es una aplicación web que nos da una panorámica del clúster muestra cuál es el uso general en qué estado se encuentra por particiones los estados cantidades de tareas en ejecución y en espera y también permite ver tiene una barra informativa que va mostrando cuáles son nuestros próximos eventos si es que los hay pueden acceder a dashboard.nlhpc.cl y van a ver algo similar a esto viene en la parte inicial un panel de nodos que muestra el estado de cada uno de los nodos pueden ir seleccionando por practición si quieren seleccionar por GPU pueden seleccionar por GPU y los colores indican el nivel de consumo entre más verde que es lo que queremos está con un mayor consumo y eso es súper bueno si está en este color en este color celeste calypso indica que está disponible significa que no hay una tarea corriendo ahí si el verde es muy claro significa que tiene algunos recursos disponibles si está en naranjo como se ve acá significa que ese nodo está en mantención y si estuviese no disponible porque está o el nodo está apagado y le están haciendo algún trabajo de mantenimiento va a aparecer en negro pero así con eso ustedes pueden decir el clúster se encuentra con una alta carga o hay recursos puedo lanzar mis tareas en un buen momento de acceder o si es que no los quiero dejar mis tareas en coladas también muestra la cantidad de tareas en ejecución y las que están en espera y aquí va a indicar cuál es la cantidad de nodos libres 19 de 27 aquí está Huacolda en este momento en general está completamente lleno no hay ninguno libre de los 48 está en el 100% de ellos en el momento en que se tomó esta muestra y aquí al costado también hay más información recuerden no solo somos nosotros los que estamos acá los participantes actualmente creo que tenemos alrededor de casi 500 usuarios activos y cómo podemos obtener ayuda nuestra wiki ya hemos visto que ahí está el generador de script tenemos tutoriales de conda de python jupiter escalamiento el generador de script lo vimos y también pueden contactar a nuestro canal de soporte esta es nuestra wiki que la vimos durante el día de hoy y el generador de script que ya lo habíamos utilizado datos obligatorios nombre de la tarea correo electrónico y comiencen a seleccionar los distintos valores que hay acá hacia el final del generador de script pueden ver un resumen de qué es lo que están reservando del total de la memoria que va a asignar y también tienen aquí ayudas para seleccionar los toolchain buscar módulos ni siquiera escribir el comando y eso les va a permitir tener en la pantalla un script de fácil acceso por honor del tiempo les voy a mostrar el generador de script nuevamente que ya lo habíamos visto y ver las secciones así que abran su micrófono para que puedan ir comentando acá está el generador de script acá tenemos que Dave Bowman sigue con su plan de dominación mundial y qué es lo que va a utilizar y acá está la sección de recursos reservados que es lo que mostraba y aquí yo puedo ir seleccionando el toolchain es muy importante saber qué es lo que quiero utilizar por ejemplo intel 2022 y acá en la carga de módulos yo podría indicar python y me va a mostrar todo aquello que contenga la palabra python dentro del nombre si se dan cuenta aparece opencd python opencensus con python git python bio python y más abajo algunas de las versiones si yo selecciono estas opciones y por ejemplo también quiero cargar worth aquí voy a seleccionar la 432 aquí yo podría escribir mi script con mis parámetros esto me va a permitir tenerlo todo acá para poder copiarlo directamente al al buffer y copiarlo en un script para lanzarlo en el cluster en caso de que yo lo vaya modificando vean que esto también se modifica automáticamente ah interesante un error en en lo que yo estoy asignando me aparecen los mensajes entonces me va a ir avisando quiero utilizar gpu ok necesito tener ¿qué pasa si selecciono gpu aquí con bc? ah ok vale y aparecen los parámetros que debo utilizar eso es muy muy útil para sus tareas muy útil y y y y y ¿cómo pueden obtener ayuda? escríbanos escriban manden un correo electrónico a soporte arroba nlhpc.cl esto va a crear un ticket de atención recomendamos que siempre coloquen un un subject un asunto específico y claro para saber a quién debemos asignar o no el ticket y en el cuerpo del mensaje que desean lograr los pasos realizados que ustedes han hecho si es que si tengo un problema ¿qué es lo que hice? seguí estos pasos indiquen cuál es el job id los scripts los directorios utilizados si ustedes requieran un software indiquen quiero una versión del software rast versión 3.2 ya está la url la url de descarga si el software es licenciado nos mandan la licencia y vamos a dejar que ustedes únicamente sean quienes puedan acceder al módulo porque el software licenciado no es de libre acceso y cuando una vez que el ticket es cerrado les vamos a mandar una respuesta la solución se realizó por favor no abra el ticket porque de esta forma nosotros organizamos nuestra cola de trabajo al igual que SLAM tenemos un equipo que está revisando cuáles son los requerimientos entre cada uno de nuestros usuarios y manden nuevos tickets eso siempre es bienvenido porque es parte de nuestra labor poder darles la ayuda que ustedes merecen ¿qué es lo que pasa con un ticket? ustedes mandan un correo llega a nuestro sistema de ticket y es asignado a distintos grupos vamos a mantener una comunicación a través del ticket a ustedes les llega vía correo electrónico va a bastar con que ustedes respondan ese correo y el ticket permanece abierto algunos que ustedes dicen gracias eso no es mi problema nosotros les cerramos el ticket y vamos a quedar pendientes de las próximas solicitudes siguientes pasos ¿qué es lo que se viene? tenemos que preparar el siguiente curso que va a ser un curso avanzado donde vamos a ver tareas con dependencias imagínense un trencito de tareas donde cada vagón es una tarea yo quiero que se lance la primera tarea al finalizar la primera se lance la segunda y así sucesivamente arreglos de tareas que es tener un listado de tareas idénticas que quiero lanzar porque voy a lanzar un S-Batch 15 veces si podría lanzarlo una única vez las 15 veces tareas paralelas OpenMPI y MPI y algunas otras cosas más estamos planeando tener un certificado que diga que ustedes han participado en este curso y en el curso avanzado se está trabajando hemos estado con una carga laboral bastante alta pero queremos hacer eso de que al final del curso avanzado puedan acceder a un pequeño documento un PDF tipo diploma que diga su nombre y que nosotros José Eugenio Guerra Pablo Flores Ángelo o yo Esteban digamos hey ustedes participaron ustedes conocen eso saben lo que es el S-Batch saben acceder y tengan ese documento que les puede ser útil y por favor no olviden visitar nuestra página web nlhpc.cl nuestra wiki que ahí está la URL wiki.nlhpc.cl y este curso va a ser ha sido grabado y esperamos subirlo lo antes posible a nuestro canal de YouTube donde pueden ver las versiones antiguas de de este mismo curso con otras personas otras preguntas y los cursos avanzados también y y hay algunos tutoriales bien útiles sobre que tenemos que trabajar en la actualización de ellos pero se habla un poquito más de SSH copiar archivos de un lado hacia otro y algunas notas de prensa en donde el nlhpc ha aparecido en prensa Orson pregunta ¿cuántos cursos hay que completar para el certificado? la idea es que sea el básico y el avanzado y que podamos decir tú ya sabes utilizar nuestra infraestructura y si te encuentras con una infraestructura similar vas a saber cómo utilizarlo y ahí dice alguien mandó el enlace sí en el chat por favor el penúltimo mensaje está el enlace a una a una pequeña encuesta que es el curso de iniciación de mayo 2024 ahí apareció mi correo personal no hay ningún problema pone su nombre algunos datos que se pide y aquí ustedes van a poder evaluar el curso y si tienen comentarios y sugerencias respecto a esta a esta jornada del día de hoy sin más que decir les agradezco muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso muchas gracias a todos por la participación gracias recuerden responder el formulario súper cortito no deben ser más de dos minutos pero para nosotros es bastante su ayuda muchas gracias chao Felipe ¿Felipe estás por ahí? Felipe no parece que se fue ya pero todavía he visto una respuesta muchas gracias que estén muy bien adiós no me no 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 no